Yo tengo el gusto de presentar a los instructores de este tutorial. Nos acompañan Erika Vega, se desempeña como gerente de ingeniería en MC&H Networks y forma parte del board de LACNOC. Nicolás Antoniello, gerente regional de participación técnica de ICANN y miembro fundador de LACNOC. Guillermo Sicileo, líder de investigación y desarrollo en infraestructura de Internet en LACNIC y también es miembro del board de LACNOC. Y Santiago Ayo, electrónico especializado en redes de datos y cómputo en áreas científicas y académicas. Realmente un tutorial de lujo. Le doy la bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, gracias Sandra por la presentación. Bueno, como vimos, vamos a hacer cuatro que vamos a estar llevando adelante este tutorial. El tutorial va a constar de una primera parte que es más teórica, que vamos a presentar muchos conceptos que tienen que ver con la interconexión y con la seguridad en el roteo. Y luego los dos bloques siguientes van a ser más de práctica con un laboratorio que vamos a utilizar, que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, para comenzar entonces lo que voy a empezar es con una presentación que vamos a dar entre Erika y yo, que es básicamente para introducir algunos conceptos. Para comenzar vamos a hablar básicamente de cómo es que hoy en día se encamina el tráfico en Internet. Normalmente, bueno, lo que teníamos era proveedores de contenido en general, que están conectados a un proveedor de tránsito. La Internet, que son otros sistemas autónomos, todos interconectados. Y después están lo que llamamos las redes de usuarios, los eyeball networks, que están conectados también a un ISP y ese ISP seguramente es un proveedor de tránsito. Y entonces estos usuarios ven el contenido que viene de los proveedores de contenido. Entonces, eso es normalmente cómo llega el tráfico desde un proveedor de un contenido hacia un usuario final. Ahora, ¿qué pasa cuando el proveedor de contenido crece en tamaño y empieza a enviar mucho más tráfico? Bueno, tiene que ampliar sus enlaces, el enlace con el proveedor de tránsito y quizás el del proveedor de tránsito se tiene que incrementar con Internet. Y así ves, si los proveedores, los eyeball networks, los proveedores de acceso, los que dan acceso a los usuarios, incrementan su tráfico, también tendrán que ampliar su enlace y los proveedores de tránsito posiblemente también. Entonces, como vemos, bueno, si crece el tráfico de este proveedor de contenido, toda la cadena tenía que ampliarse. ¿Qué sucede con ese? Bueno, no es lo más eficiente. Entonces, ¿cuál fue la alternativa que buscaron los proveedores de contenido? Que es el peer-in directo. Sabiendo que hay redes grandes con muchos usuarios, en vez de ampliar todo este camino, lo que ellos buscan hoy en día es directamente tener peerings directos con estos ISPs e instalar aquí sus cachés o sus peerings con estos operadores grandes. Entonces, eso es como hoy está evolucionando la arquitectura de Internet actualmente, con los calles de CDN y otro tipo de servicios provistos cada vez más localmente. ¿Cómo nos interconectamos normalmente? Bueno, hay dos formas básicas. Una es la interconexión directa, que es el peer-in, que es entre dos sistemas autónomos que interconectan sus routers de borde. Y la otra, bueno, esa interconexión directa puede ser compleja si tenemos que tener cada sistema autónomo conectado con todos los otros, sería muy complicado. Entonces, aparece lo que es la interconexión pública, que es un conjunto de sistemas autónomos que se interconectan en una infraestructura compartida. De esa manera, en vez de tener este esquema donde cada sistema autónomo tiene que tirar conexiones con todos los otros, y, bueno, en algunos casos esto simplifica bastante la interconexión. Algunas definiciones básicas para todo lo que vayamos hablando. Hablamos de tránsito, cuando hablamos de tránsito IP normalmente, que es la transmisión de tráfico a través de una red. Generalmente hablamos de tránsito IP cuando hablamos de tránsito a Internet. Ese tránsito generalmente tiene un costo, es una relación donde un sistema autónomo le contrata a otro el servicio de tránsito para llegar a Internet, por ejemplo. En peering es el intercambio de información de enrotamiento y tráfico entre dos organizaciones que actúan de cierta manera como paris. Esta, en general, puede no tener costo, hay casos en que sí, pero cuando hablamos de peering, en muchos casos se trata de tráfico y enrotamiento que se intercambia entre dos organizaciones que pueden ser similares. Y hablamos de default free zone, que es, lo llamamos así a los sistemas autónomos que no requieren de una ruta por default para alcanzar destinos en Internet, es decir, que tienen las tablas, llevan las tablas globales, full table de BGP y pueden alcanzar a todos los destinos en Internet. También hablamos de la diferencia entre tránsito y transporte. Recuerden, tránsito normalmente es un servicio que es en capa 3 a nivel de IP, que puede ser con BGP o no, un proveedor puede darnos tránsito IP sin necesidad de tener BGP implementado o puede tener BGP con nosotros. El costo es en base a la cantidad de paquetes o de megabit por segundo que utilizamos. Digamos, es variable en función del ancho de banda que contratamos. Esto es bien diferente de lo que vamos a ver después. Normalmente es utilizado para enviar tráfico a muchos sitios, o sea, piensen cuando ustedes tienen la conexión de tránsito a Internet, eso les habilita para enviar tráfico a toda la Internet. Y el tráfico depende en general de quién da el servicio como proveedor superior. Yo tengo un proveedor y cuando mando el tráfico hacia él, cómo llegue ese tráfico a destino va a depender de ese proveedor. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando usualmente de servicios en capa 2, que pueden ser Metro Ethernet, antes SDH y demás, hoy en día más utilizados Metro Ethernet. Y acá hay una gran diferencia que es un costo fijo por capacidad de enlace. Tenemos enlaces que pueden ser de 1 giga, antes, hoy en día son de 10 gigas generalmente, o por arriba de eso. Pero el costo es fijo porque uno contrata un enlace de 10 gigas y después no importa el ancho de banda que uno utilice. Uno paga por ese enlace de transporte, mientras que aquí está pagando en base al ancho de banda. Normalmente el transporte es utilizado para conectar dos sitios entre sí, a diferencia de este que era con muchos. Y el tráfico queda acotado entre las organizaciones que establecen el transporte en principio. Bueno, después podrán rutearlo a otros lados, pero el enlace de transporte es para interconectar esos dos sitios. Como decíamos, bueno, estaba la cuestión esta del piring privado y la dificultad de escalar eso cuando uno tiene que interconectarse con muchos sistemas autónomos. Y así es que aparecen los puntos de intercambio de tráfico. Un IXP, un punto de intercambio de tráfico, es un sitio donde los operadores de red se interconectan. Esto normalmente hablamos de IXP, tiene otros nombres, por ejemplo, PIT como punto de intercambio de tráfico, PTT en Brasil, en portugués, punto de troca de tráfico, NAP se usaba anteriormente, pero hay algunos que siguen usando ese nombre. Y es básicamente una infraestructura compartida para intercambiar tráfico. Y ahí están no solamente los ISPs y los proveedores de contenidos, sino también otras organizaciones como universidades, sitios de medios, bancos y demás. Todo aquel que tenga contenido local que sea interesante para compartir. Normalmente en un punto de intercambio habrá varios sistemas autónomos que se interconectan. Eso es diferente de un PIN-IN privado, que es entre dos redes. Y un punto importante es que un IXP es distinto de una red de acceso y de una red de tránsito o carga. O sea, la función del IXP es interconectar redes de organizaciones y no proveer acceso, o sea, no provee acceso a los usuarios ni actúa como proveedor de tránsito. O sea, en general el IXP no debería dar tránsito a sus miembros. Más allá de, por ahí, este, contratar un enlace de tránsito para los servicios que quiere dar, pero no es la función del IXP brindar tránsito IP. Normalmente se permite, sirve para conectar redes que son organizaciones separadas, sistemas autónomos independientes, y no se requiere que el tráfico pase por un tercer sistema autónomo, sino que quien esté interesado puede formar parte del IXP. ¿Qué ventajas tienen en cuanto a lo que llamamos estabilidad y resiliencia de la red? Bueno, la primera es que el tráfico local se rutea localmente y eso trae muchas ventajas en cuanto principalmente a menor latencia para las aplicaciones, menores costos, mejor enrutamiento, digamos, el ruteo al ser local es menos complejo, hay menores posibilidades de que haya interferencias con ese tráfico, está más bajo control. Bueno, la posibilidad de instalar calles de contenido, redes de distribución de contenido, CDNs. Por otro lado, el tráfico de una región, de un país, no es visto desde otros países, por ejemplo, desde otras regiones. Eso puede ser muy importante en el caso de bancos o de organizaciones que necesiten garantizar que el tráfico no salga de determinadas zonas. Es útil para introducir nuevas tecnologías, testbeds, IPv6, RPKI y demás. Permite después tener un sentido de comunidad que se va creando en el IXP, que permite compartir problemas, estrategias y acciones en común, coordinar antecedentes de seguridad, problemas técnicos. Es muy común que veamos que los grupos de IXP terminen formando sus propios grupos técnicos donde comparten problemáticas y soluciones a los problemas técnicos en común. Respecto de los costos, voy a hablar muy poco de esto porque vamos a darle un enfoque bastante más técnico a este tutorial. Si ven en otros tutoriales anteriores, por ahí hacíamos más énfasis en esto. Pero sí vale la pena mencionar la diferencia, como decíamos, entre el costo de tránsito, que está basado en el uso, y los costos de conectarse a un IXP, donde en general los costos son fijos. Tenemos el costo de transporte desde nuestra organización al sitio del IXP, que es un costo fijo, como dijimos, esto es transporte. Los costos de coubicación de equipos, el hardware, bueno, que vamos a poner y que será un equipo que se comprará y que habrá que amortizar en un determinado periodo. Bueno, los costos de cross-conexión y el costo que puede cobrar el IXP para el mantenimiento. Normalmente los IXPs cobran una cuota mensual o anual para el sostenimiento del IXP. Pero bueno, estos son costos fijos, con lo cual, a medida que uno requiere de más capacidad, esto se hace más eficiente, mientras que acá, a medida que sube la capacidad usada, se va incrementando y se va volviendo más caro. Y así llegamos, bueno, a esta curva, esto es de este sitio Dr. Peering, que si quieren lo pueden ver en más detalle, hay mucha información sobre Peering ahí, sobre el modelo de negocios del Peering. Donde, bueno, ahí es lo que decía, a partir de un determinado momento en el uso de ancho de bandas, es mucho más efectivo hacer el Peering directo con un IXP, por ejemplo, que el uso del tránsito. Porque dijimos que nosotros tenemos todos costos fijos, cuanto más ancho de banda uso, más eficientemente estoy gastando ese costo fijo. Y bueno, entonces hay un punto a partir del cual el costo del Peering es mucho más conveniente que el costo del tránsito. ¿Cuál es el esquema básico desde el punto de vista de arquitectura de un IXP? Bueno, lo más básico sería una arquitectura de switching y routers conectados a esa arquitectura. Y estos routers de distintos sistemas autónomos que se interconectan ahí. De esta manera, bueno, si solo tenemos esto, cada uno tendría que hacer una conexión de VGP, o sea, tendría que levantar VGP con cada uno de estos sistemas autónomos. Y bueno, tendríamos un sistema de este tipo, ¿no? Cuando no... Donde cada participante del IXP tiene que levantar sesiones VGP con los otros y si hay redundancia tiene que levantar dos sesiones, por ejemplo, con cada uno de los otros. De ahí surge el concepto este de Road Servers que lo que tiende en principio es a solucionar esto donde en vez de tener que hacer sesiones VGP todos contra todos hay un equipo que se llama Road Servers que es como un reflector de routers con el cual todos los operadores hacen una sesión VGP. Y entonces, por ejemplo, acá el sistema autónomo 100 hace una sesión VGP con el Road Servers, el 200, etc. Y todos establecen una sesión de VGP contra este Road Servers y todos aprenden las rutas de todos los otros sistemas autónomos. Más allá de que las sesiones VGP son con el Road Servers, el tráfico no pasa por el Road Servers, el tráfico pasa por el Switch. Y eso hace que este equipo no requiera de grandes capacidades. Es un servidor que no va a hacer forwarding de paquetes. Simplemente va a llevar el control, la lógica del ruteo, pero no va a hacer forwarding. Es decir, va a tener las tablas VGP, pero no va a hacer forwarding. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nos permite correr un software que implemente VGP sin necesidad de tener un servidor de grandes características. Básicamente necesita un ruteador que active la funcionalidad de VGP y se intercambia la información de ruteo con los ruteadores de los proveedores de servicio. No envía paquetes, únicamente maneja la lógica de ruteo. Y la ventaja es que evita este número grande de sesiones. ¿Qué ventajas tiene tener un Road Server además de esto, de la escalabilidad? Bueno, por un lado es mucho más simple hacer filtrados, hacer medidas básicas de seguridad, como por ejemplo, filtrado de sistemas autónomos y prefijos VODOM. Los prefijos y sistemas autónomos VODOM son prefijos y sistemas autónomos que no deberían aparecer en Internet o que no están asignados o que son de rangos que no deberían rutearse. Entonces, todo eso ya se puede filtrar y no anunciar a los demás. Si alguien está anunciando un prefijo de la red 10, por ejemplo, o sistemas autónomos de rangos privados o de documentación, bueno, no deberían anunciarse a los otros clientes. Se pueden hacer filtros por cliente donde uno directamente toma por ejemplo, del juicio o de bases de datos como los IRRs, qué información y qué rutas debería recibir de ese cliente y demás. Entonces, bueno, es muy útil para esto. Puede ser muy útil para evitar road leaks que pueden venir por errores de configuración. Por ejemplo, si alguien filtra una tabla completa al road server, eso no se va a dejar pasar y no se va a anunciar a los otros participantes. Y eso es bien importante. Y no solo es un beneficio para los miembros del IXP que hacen peering con el road server, sino que es un beneficio también para los que no hacen peering con el road server o que no están incluso en el IXP, ¿no? Porque, bueno, nadie, no se van a fugar las rutas de otros sistemas autónomos o proveedores al IXP. Y bueno, también podemos implementar filtros por RPKI, por IRR, JUIC y demás. Así que, bueno, esas son algunas de las ventajas de los road servers y vamos a ver en el laboratorio después cómo con un esquema parecido a esto podemos ver qué ventajas tiene. Como dijimos, los road servers se pueden implementar por software. Hay dos software bastante utilizados que son estas dos herramientas que están acá, el road server y el IXP manager. El IXP manager es hoy la herramienta que la mayoría de los IXPs en la región está usando, que es un sistema de administración completo para el IXP, incluye un portal para administración del IXP y produce configuraciones para BIRD. Y el road server es una herramienta más simple, es una herramienta en Python que produce configuraciones para BIRD y OpenBGPD, pero tiene mucho soporte de toda clase de filtros y de características. La ventaja que tiene el road server es que es más simple de integrar con otros sistemas si uno ya tiene todo esto resuelto. quizás para los IXPs que tienen más años esto puede ser más adecuado. Bueno, cuando tenemos un road server además tenemos la posibilidad de tener acuerdos multilaterales de interconexión donde esto que decía los participantes pueden elegir tener acuerdos multilaterales o acuerdos privados esto depende claro de cada IXP y las políticas que tenga pero muchos IXP tienen las dos clases de acuerdos donde un sistema autónomo puede hacer BGP con el road server y todas sus rutas son anunciadas a todos los que hacen BGP acá pero también pueden tener acuerdos privados en el caso de por ejemplo sistemas autónomos que entre sí tengan mucho tráfico podrían tener acuerdos bilaterales y hacer un BGP privado. Bueno, esto es más o menos lo mismo en el bilateral cada proveedor establece la relación que necesite con otros proveedores en el IXP y en el multilateral cada proveedor establece las sesiones con el road server. Bueno, acá hay algunas referencias a cursos que hemos hecho antes y algunas RFCs sobre temas de road server. Ahora, antes de empezar con lo que es roteo seguro que quisiera saber si hay preguntas hasta acá las pueden hacer en el QIA en la sección de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas continuamos con la presentación. La parte que viene ahora es RPKI EIRRs Bueno, veo que no hay a ver, ahora sí. Sí, ya hay dos preguntas. Bien, me las lees Erika. Bueno, entonces, dice Martín Rodríguez, un ISP que no tiene ASN ni bloques IPv4, ¿cómo hace para conectarse al IXP? Bueno, en general los IXP piden que las organizaciones tengan su propio sistema autónomo y sus bloques IPv4. Por lo pronto, la mayoría de los IXP que conozco son así, no conozco casos en los que permitan conectar con sistemas autónomos privados o con bloques privados. Tendrá que, bueno, pedir sistema autónomo en el caso de sistema autónomo no hay problema, en el caso de IPv4, bueno, si no tiene bloques, la única alternativa que hay hoy en día es o quedar en las colas de espera pidiendo bloques o utilizar IPv6 o, bueno, en el caso de poder obtener una transferencia de bloques, pedir una transferencia de bloques que tendrá que solicitar, pero, este, pero bueno, digamos, en general se necesitan las dos cosas, tanto sistema autónomo como bloques públicos de IPv4, bueno, bloques públicos de IP, no necesariamente tienen que ser IPv4, si quieren, pueden conectarse en IPv6. Listo, muchas gracias, tenemos otra pregunta de Carlos Escobar, dice, ¿es necesario contar con un sistema autónomo y un prefijo para crear un IXP? Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, es necesario contar sistema autónomo y prefijos para tener un IXP, bueno, acá, para crear un IXP, dice, en realidad, sí, también, el IXP tiene que tener su propio sistema autónomo y normalmente tiene un prefijo que es el de la LAN, en este caso sí hay una diferencia porque el IXP puede pedir prefijos de un rango que tiene el reservado LACNIN que es para infraestructura crítica, el IXP va a poder hacerlo. Bueno, indica Martín que fue el que nos hizo la primera pregunta que él hace respecto, digamos, que le preocupa un poco es el tema de la escasez de IPv4, entonces, dice, ¿transferencias de bloques dentro del ACNIC es posible o tiene que ser dentro de otro organismo? Es decir, para la creación del IXP que sí es necesario tener un direccionamiento propio, sí sería posible tener direccionamiento IPv4 de parte de la ACNIC si van a crear, hacer la unión con un IXP, hacer parte o ser miembros de un IXP o la creación de un nuevo IXP. ¿Cómo sería el tema con el direccionamiento IPv4? No, la transferencia de bloques sería, bueno, si la organización solicita, bueno, consigue una organización que esté dispuesta a transferirle bloques IPv4, eso existe hoy en día y puede ser tanto desde dentro de la región del ACNIC como de otras regiones, eso es ya la política de transferencia de IPv4 que está vigente desde hace unos años, pero bueno, eso ya es cuestión de cada organización cómo obtiene sus direcciones IPv4. perfecto. Y dice Abraham González, ¿el IXP necesitará un sistema autónomo para los acuerdos multilaterales? Sí, el IXP necesita un sistema autónomo, sí, el IXP necesita sistema autónomo y direcciones para funcionar, para poder darle a los equipos de borde de los clientes y poder interconectarlos. esa LAN que veíamos hoy requiere de estos equipos van a tener direcciones IP, los road servers y otros equipos que tengan el IXP van a tener direcciones y van a tener que tener una LAN que lo que decía yo es que esas direcciones sí pueden solicitarse de un bloque de direcciones especial que está reservado por infraestructura. Listo, creo que puedes continuar, ya no tenemos más preguntas para responder. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es seguridad en el ruteo. Hay dos casos básicos de incidentes de ruteo que son el secuestro de rutas y los road leaks. ¿Qué es el secuestro de rutas? Es la acción de anunciar prefijos que no estamos autorizados a hacer y esto puede ser intencional o por error en la operación. Por ejemplo, en este caso, si el cliente que está aquí quisiera llegar a la red 2001 de B8 de B8 FF002.20 tendría que venir acá, 2001 de B8 FF00 barra 40 está acá, el destino estaría acá, entonces los paquetes deberían hacer este camino. Eso sería lo normal, 6510 anuncia su bloque y eso queda en esta tabla de ruteo y este lo anuncia para acá y también queda en la tabla de ruteo, 2001 DB8 FF040 que va a través del 65502 y 65510. Ahora, ¿qué pasa si de repente el 65509 anuncia un bloque que incluso es más específico de este rango? Bueno, si no hay filtros, si no hay medidas de seguridad, ese bloque va a ser aceptado por el 65502, ese update y va a ser anunciado a su vez al 65501. Entonces, cuando este cliente quiera llegar a esta IP, va a tener dos rutas posibles que son iguales salvo porque esta es más específica, por lo tanto va a ir por la más específica. Entonces, el tráfico va a ser desviado y en vez de llegar a donde tenía que ir, va a ir al 65509. Eso es tan simple como eso es un secuestro de ruta, ¿no? Es anunciar por BGP un prefijo que generalmente es más específico que el que ya existe y atraemos el tráfico hacia nuestro sistema autónomo. El otro caso de problemas de ruteo es el de la fuga de rutas. Hay muchos casos en los que hay determinados prefijos que no deben anunciarse a otro peer o a otro proveedor. Por ejemplo, lo que aprendemos de nuestro proveedor no lo deberíamos anunciar a otros peerings o a otro proveedor o a prefijos aprendidos de un peer no se deberían anunciar para arriba para los proveedores. Estos prefijos solo se deben anunciar a los clientes que tenemos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si uno no tiene cuidado, va a estar haciendo anuncios que no corresponden. Por ejemplo, acá, supongamos que estos dos sistemas autónomos tienen un peering y que el 65511 es el tránsito IP de ellos. Cada uno anuncia su bloque. El de el DB810 es el del 65536 y el DB820 es el del 65537 y anuncian cada uno su bloque hacia arriba. Y a su vez, cada uno anuncia por peering el bloque de su organización. Ahora, si este, por ejemplo, no tiene cuidado y, bueno, va a dejar pasar, por ejemplo, el anuncio hacia arriba. Si este anuncio que viene de un peering lo paso hacia arriba, hacia el proveedor de tránsito, entonces esto es un leak. ¿Por qué? Bueno, porque va a haber conexiones o va a haber tráfico que va a empezar a circular por acá para llegar hasta acá. Y eso, bueno, no es lo que está previsto. Este quiere solamente usar este enlace para llegar a este sistema autónomo. Si empieza a traficar por acá no va a tener control, va a empezar a tener problemas este enlace porque quizás se va a desaturar y, bueno, este podría estar haciendo algo con los paquetes y demás. Entonces, esto es el otro caso que no debería pasar. Estas reglas son las que deberían cumplirse al establecer el EGT. Entonces, ¿cómo chequeamos que la información es correcta de lo que recibimos? Nosotros, cuando anunciamos, tenemos formas de definir qué es lo que vamos a anunciar utilizando filtros y poniendo comunidades y demás. Ahora, cuando recibimos información por BGP, ¿cómo sabemos qué es lo que hay del otro lado? Bueno, BGP no tiene mecanismos intrínsecos que permitan verificar eso. Entonces, necesitamos contrastar lo que recibimos por BGP contra fuentes externas. Hay dos formas básicas que son los Internet Routing Registry y RPKI. ¿Qué son estas dos? Bueno, bases de datos externas que me permiten que cuando yo recibo updates por BGP, voy a chequear contra estas bases de datos para ver si esos updates son correctos o no. Los Internet Routing Registry, bueno, es un mecanismo más antiguo que existe desde hace muchos años, desde los años 90. Hay muchas bases de datos. La CNIC también tiene su Internet Routing Registry y los operadores usan esa información para generar filtros para BGP, muchas veces de forma automática. Hay herramientas como BGP Q4, BGP Q3 para configurar los routers. Este es un ejemplo de una entrada, por ejemplo, esto es de Antel de Uruguay, donde destacaba como contacto Nico que está acá en el tutorial, donde, bueno, podemos ver los objetos Rout y quién es el sistema autónomo de origen. Básicamente, la información importante acá en el IRR es quién es el objeto Rout y quién es el objeto, cuál es el campo Rout y el campo origen. La asociación entre un prefijo y un sistema autónomo de origen. Eso es lo que nos da el IRR y de esa manera, bueno, podemos usar la información como, bueno, tenemos otros objetos que llaman ASSET que lo que permiten es describir distintas cosas, conjunto de sistemas autónomos, pero en particular nos permite desde un sistema autónomo decir quiénes son los sistemas autónomos a los que les damos tránsito. Entonces, por ejemplo, en este caso que el sistema 65502 se conecta con el 65501, tienen un peering y el 65502 le quiere dar tránsito a estos tres sistemas autónomos. Bueno, lo que hace es crear un objeto que se llama ASSET que le puede poner este nombre tránsito para ya indicar lo que quiere decir, pero este nombre no quiere decir nada, simplemente es un nombre que hay que elegir y que debería estar explicado en alguna parte qué quiere decir este ASSET, ya sea en la descripción o en un sitio web donde diga, bueno, estos sistemas autónomos son los sistemas autónomos a los que mi sistema autónomo les da tránsito, por ejemplo. y bueno, y acá se listan los miembros de ese ASSET. El ASSET simplemente es un conjunto de sistemas autónomos, como su nombre lo indica, ASSET. Bueno, la interpretación que se le da a esto varía y es una convención. Como les digo, esto tiene que estar definido en algún lado y tienen que estar de acuerdo estos dos entre sí. define este ASSET que es el que usa para dar tránsito a estos sistemas autónomos. Entonces, luego este lo que va a hacer es consultar por el ASSET 65502 los puntos AS-tránsito y de ahí va a obtener los miembros y de ahí va a obtener cada uno de los prefijos que esos miembros tienen. Entonces, eso lo puede hacer manualmente uno por uno o puede usar un comando como este BGPQ4 donde le indica cuál es el IRR que va a consultar. En este caso pusimos el de la CNIC, una lista de acceso que va a crear y el ASSET. Y con eso, lo que va a hacer este comando es ir a expandir este ASSET, sacar cada uno de los sistemas autónomos y por cada uno de esos obtener las direcciones IPv4 y generar una lista de acceso. Y exactamente lo mismo, pero cuando le ponemos menos 6, lo va a hacer para IPv6. Entonces, de esta manera, fíjense que ustedes generaron lo que podrían ser los filtros de entrada, prefix list, para un router. Esto sería una sintaxis de FRR, Ocisco, Quagga, pero este BGPQ4 tiene sintaxis para muchas variantes de routers, Juniper, MicroTik y otros. Y de esa manera, consultando al IRR, ustedes toman el ASSET y de ahí generan los filtros para dar tránsito a lo que corresponde. Bueno, eso es básicamente el uso de los IRRs. Acá les dejo documentación sobre el IRR de la CNIC, el IRR de P4 para que sepan los switches que pueden usar y bueno, y documentación en general del MilacNIC y de RPKI y IRR. IRPKI es algo similar pero más moderno. Les dije que los IRR se comenzaron a utilizar en los años 90. IRPKI es bastante más moderno y la idea de RPKI es que define una infraestructura de clave pública para ser aplicada al enrutamiento. Entonces, de esa manera cuando la CNIC le da a las organizaciones, a los ISPs, en user, le da un recurso, le da direcciones IP, por ejemplo, además les da un certificado digital. Este certificado digital es los certificados digitales que normalmente se usan pero acá con extensiones para representar direcciones IPv4 IPv6 y sistemas autónomos. Ese certificado va a ser una prueba verificable de que estos recursos digamos es una forma de que la organización que recibe los recursos tiene una forma de verificar que es el poseedor de esos recursos. ¿Por qué? Bueno, porque al tener un certificado digital va a tener una clave, un par de claves asociadas a los recursos, en particular la clave privada con la cual solo él va a poder firmar objetos. Y bueno, y eso es básicamente lo que hace RPKI permite que la organización que recibió recursos tenga una clave privada y una clave pública, la clave privada con la cual va a poder firmar unos objetos que se llaman ROAS. Esos ROAS son equivalentes a los ROAD o ROAD 6 que vimos recién de un IRR. La diferencia es que están firmados con la clave privada del certificado, están firmados digitalmente. Y los ROAD nada más permiten definir el sistema autónomo de origen para nuestros prefijos, igual que los ROAD o ROAD 6 asocian un conjunto de prefijos a un sistema autónomo. Toda esta información se vuelca en un repositorio que es públicamente accesible y que las organizaciones lo pueden bajar y RPKI además de los ROAS define un mecanismo de validación de prefijos que es la validación de origen. Este mecanismo de validación es un estándar en RPKI a diferencia de los IRR donde eso bueno hay formas de usar los IRR pero no están tan taxativamente establecidas a través de RFCs y demás sino que hay software que permite usarlos pero acá sí es una parte del mecanismo de RPKI. bueno hasta ahí es la parte que yo tenía para hablar le dejo ahora a Erika que va a comentar la validación de origen y tenemos tenemos una pregunta que la enviaron apenas empezaste a explicar el tema de seguridad en el ruteo que es respecto al tema de interconexión entonces tengo entendido que LACNIC tiene guardados recursos para IXP por ejemplo bloque IPv4 para asignar a nuevas IXP si estas están manejadas bajo una organización sin fines de lucro ¿es cierto esto? Sí eso es lo que yo comentaba que hay bloques específicos para IXP que eso sí hay disponibilidad hay unos bloques reservados que son para puntos de intercambio para lo que se llama infraestructura crítica pueden ser puntos de intercambio de tráfico u otra infraestructura crítica de un país pero están más que nada orientados a IXP o a lo que son NIC por ejemplo CCTV digamos o infraestructura de CCTV pero en general los IXP pueden aplicar esos bloques sí Listo perfecto espera que acá tenemos otra pregunta antes de compartir mi pantalla dice Alucano consulta RPKI ¿existe alguna demanda de REERS a los diferentes vendors para acelerar incluir el soporte de RPKI en sus equipos o es una decisión individual comercial de cada marca? ¿hay un sitio donde se muestra que vendors lo soporten? No sé si hay un sitio supongo que ahí en ese que yo puse donde está la información de RPKI hay algo de esa información pero hoy en día la mayoría de los vendors lo soportan todo lo que es roteo por software eso lo soporta desde hace mucho y lo que son por hardware el único que no soportaba era MicroTik y ya creo que las últimas versiones lo traen incorporado así que la mayoría de los vendors que andan dando vuelta soportan RPKI Perfecto ya no tenemos más preguntas entonces vamos a continuar ya que Guillermo explicó todo el tema de RPKI pues vamos a explicarles un poco el esquema de lo que es la validación de origen basado en este esquema es que vamos a tener nuestro laboratorio y nuestros dos bloques siguientes de la parte práctica así que la idea en este momento es explicarles un poco de lo que se tiene en la teoría de lo que es esta validación de origen entonces lo primero que quiero mostrarles es este esquema en donde vamos a entender un poco cómo funciona este esquema de RPKI que les acaba de explicar Guillermo en acción así que para toda esta infraestructura de validación de origen vamos a tener presente que vamos a tener nuestro equipo nuestro equipo de borde que se va a conectar con el sistema de gestión de RPKI este sistema de gestión de RPKI y se tiene digamos unos repositorios a nivel de todos los registros de internet regionales serán unos repositorios que nosotros vamos a tener que consultar para poder conocer estos ROAS que son estos certificados digitales que debemos generar en un momento les voy a explicar bien qué pautas debemos tener presentes para generar nuestros ROAS nuestros certificados digitales para nuestros recursos de direccionamiento pero entonces en este repositorio pues se tiene la información de todos los certificados digitales que hay creados hasta el momento este repositorio pues digamos que se va a establecer una conexión por un caché validador va a ser un servidor que nosotros vamos a configurar en nuestra infraestructura este servidor debe tener conexión establecer conexión no solamente con el repositorio que es el que les va le va a dar a conocer todos los certificados digitales que existen sino que debe tener pues conexión con todos los equipos de borde de nuestra red en donde nosotros podamos tengamos digamos donde conocemos la tabla BGP de todos nuestros vecinos con este validador nosotros vamos a a poder asignarle nuestra tabla BGP en nuestras rutas cuando las estemos viendo un estado de validación adicional en donde nos va a indicar si las rutas que estamos recibiendo son válidas inválidas o no encontradas así que pues esto es un poco el esquema va a ser un esquema muy parecido al que nosotros vamos a ver en el laboratorio en donde vamos a tener un software de validación que va a ser este caché validador que va a ser todas las tareas digamos de entregarle la información a los routers y adicionalmente paralelo va a estar conectándose al repositorio de todos los registros de internet regionales donde va a jalar la información de los certificados digitales que existen al día de hoy luego por RTR él va a entregar la información a todos los routers de nuestra infraestructura y todos estos routers van a tener en la tabla BGP un estado nuevo de validación en donde nos va a indicar la información de las diferentes rutas de allí ya podremos sacar digamos nuestras conclusiones de las rutas que podamos estar recibiendo inválidas conocerlas examinar el por qué las estamos recibiendo de manera inválida y poder filtrarlas futuramente si es necesario bueno entonces una vez que nosotros tenemos este esquema de validación de origen activo como les decía en nuestra tabla BGP digamos que vamos a tener este esquema de validación que nos va a mostrar esta siguiente información entonces vamos a tener la información del prefijo que nosotros vamos a para el cual vamos a crear el ROA cuál es su máximo es decir este es un prefijo que han entregado un direccionamiento un prefijo 22 en IPv4 y su máximo desglose que se tiene en este prefijo son en prefijos diferentes rutas o prefijos en slash 24 en IPv4 y su sistema autónomo de origen es el 65501 así de esta forma nosotros con esta información que va a tener este caché validador que va a estar conectado a nuestros routers vamos a poder tener el update en nuestra tabla BGP del estado de validez entonces tenemos tres estados de validez en este esquema de validación global que esos estados los vamos a ver en detalle cuando estemos haciendo la práctica entonces el estado de validez puede ser válido que el estado cuando aparece que es válido quiere decir que la información coincide sin ningún problema con la información que se indica en el ROA en el ROA que información vamos a indicar nosotros cuál es el prefijo cómo lo estamos anunciando si nosotros estamos anunciando nuestro prefijo el prefijo que nos entregaron nuestro recurso de direccionamiento ya sea IPv4 o IPv6 si lo estamos publicando de manera sumarizada todo el prefijo 22 o lo estamos desagregando en rutas 24 y sobre cuál sistema autónomo yo estoy originando ese prefijo entonces si aparece en estado válido quiere decir que la ruta que estamos recibiendo está perfecta ya se validó con el certificado digital y tiene la información correcta cuando vemos en un estado inválido es cuando digamos debemos parar un poco y examinar qué es lo que está pasando porque ahí en el estado inválido quiere decir que ya en nuestro router digamos que tuvo la información de los diferentes certificados digitales que existen para esa ruta que nos están anunciando pero la información no coincide es decir que se está anunciando de un sistema autónomo que no es el que en realidad tiene el derecho de originar este tipo de ruta porque es la información que nosotros vamos a mostrar en el ROA o que se está publicando con un prefijo que no coincide también si estamos diciendo que nosotros vamos a publicar nuestra ruta desglosada en rutas en prefijos 24 y la ruta que estamos recibiendo viene en un prefijo 22 pues entonces ahí no va a coincidir la información o lo vamos a ver también como not found o encontrado que este es específicamente cuando no se encuentra un certificado digital generado para esto así que esos no encontrados digamos que son de las mayorías del número más grande que nosotros vemos cuando estamos haciendo un esquema de validación en donde podemos ver varias rutas que tal vez se ven como no encontradas y es porque no se ha generado su certificado ROA su certificado digital y por ahora no hay contra qué información validar esto así que nos aparece como no encontrado en nuestra ruta BGP entonces un poco de lo que va a ser este esquema de RPK ahí en la práctica entonces un ROA principalmente estos certificados digitales de autorización de origen de nuestras rutas estos ROAS nosotros los podemos asimilar semánticamente a un root 6 que tenemos en los IRR este ROA lo que va es asociar un prefijo nuestro prefijo IPv4 o IPv6 a un número de sistema autónomo de origen yo voy a decir yo publico estas rutas los siguientes prefijos y estos los publico bajo este sistema autónomo de origen entonces en este caso puede ser el sistema autónomo de origen que yo tengo el propio que me hayan asignado o si somos un cliente un usuario final que no tiene sistema autónomo y utiliza hace todas sus publicaciones sobre el sistema autónomo de su proveedor de servicios pues tendríamos que crear nuestros ROAS basado en los recursos que tenemos indicando que el sistema autónomo de origen es el de nuestro proveedor de servicio quienes las personas que tienen recursos IPv4 y IPv6 asignados serán las personas que deben generar o sea las entidades que deben generar estos ROAS estos ROAS se van a generar por medio si estamos hablando de nuestra región Latinoamérica y el Caribe los vamos a crear por medio de la plataforma de Milacnik allí vamos a tener la opción de generar estos ROAS y poder hacer digamos que la creación o la indicación de cuáles son las rutas que estoy publicando y bajo qué número de sistema autónomo los datos que necesitamos para ingresar pues serán el usuario y la contraseña que ustedes utilizan para ingresar a Milacnik recuerden que en el portal de Milacnik se tienen diferentes usuarios es decir se tienen diferentes perfiles se tiene un perfil para todo el tema administrativo un perfil para la parte técnica la idea es que vamos a ingresar con el usuario y la contraseña que tenemos para el perfil técnico y desde allí poder administrar nuestros recursos y crear los certificados digitales como les decía hace un momento tenemos organizaciones que pueden tener recursos IP IPv6 o IPv4 pero no sistema autónomo así que los ROAS estos certificados digitales los deben generar permitiendo que pues cada uno de sus upstream los diferentes o proveedores de servicio que tengan permitiendo que cada una de las rutas que publican vayan bajo los sistemas autónomos de estos upstream esto digamos que es digamos que es muy diferente al modelo del IRR porque la creación de este certificado digital la realiza quien posee los recursos algo muy diferente a como se hace en el esquema IRR que en el caso de IRR lo hace quien posee el número de sistema autónomo es por eso que aquí digamos que los encargados de generar estos certificados digitales tienen que ser las entidades que tienen recursos IP asignados IPv4 y IPv6 así no tengan sistema autónomo qué cosas debemos tener en cuenta cuáles son digamos las principales las principales cosas que debemos tener en cuenta para generar nuestro arroba como les explicaba hace un momento si vamos a ver este ejemplo si tenemos una red en IPv4 la red 203.0.112.0 prefijo 22 entonces cómo estamos publicando esta ruta la estamos publicando como el prefijo 22 completo desde nuestro sistema autónomo o la estamos desagregando en prefijos 23 24 conocer cómo estamos haciendo esta desagregación y bajo qué sistema autónomo estamos originando la ruta es la información que nosotros debemos tener para crear nuestro certificado digital validar si siempre hacemos la publicación bajo el mismo ASN o si en algunos casos por ejemplo se tiene multihoming y se está haciendo la publicación de las rutas sobre diferentes ASN entonces lo debemos tener presente para dar el permiso o generar los certificados digitales de los diferentes ASN por los cuales se podría estar publicando esa red algo importante es que siempre se respete esta política entonces tener claro desde dónde se está originando la ruta y de qué forma la estamos publicando sumarizadamente o desagregadamente si nosotros respetamos esta política nuestro certificado digital va a quedar construido de manera correcta aquí de manera rápida les voy a mostrar un poco un ejemplo de PIRIN si nosotros tenemos acá esta conexión entre dos diferentes sistemas autónomos en donde tenemos un direccionamiento IPV6 y un direccionamiento IPV4 asignado el ASN 65501 está publicando la red 2001 de B8 2.20 4.48 y la red IPV4 203.0 .113.024 lo está anunciando al sistema autónomo 65502 y viceversa entonces entonces en este esquema que ROAS o que certificados digitales deberíamos crear pues deberíamos crear los certificados digitales para cada una de esas redes que se están publicando bajo cada uno de los sistemas autónomos entonces si vamos a ver que ROAS debe generar el sistema autónomo 65500 65501 vamos a ver que va a crear el ROAS en este caso él está publicando la ruta IPV6 el IPV4 perdón él recibió un prefijo de su registro de internet de LACNIC recibió un prefijo 203.0.113.0 máscara 22 él los está desagregando y a ese sistema autónomo 65502 está publicando la red con un prefijo 24 así que vamos a crear el ROAS del digamos del prefijo que fue el prefijo recibido vamos a crear el ROAS del prefijo que estamos desglosando allí que estamos anunciando al sistema autónomo 65502 y para el caso de IPV6 él sí está publicando la red completa de manera sumarizada entonces solamente vamos a crear un ROAS ¿cómo sería esta actividad? así como ustedes ven aquí esta imagen que vemos en la pantalla de esa forma es como se ve en la interfaz de Milagnic como se dan cuenta es algo bastante fácil y la información que nos pide es el nombre que nosotros le vamos a poner el certificado digital en este caso el nombre que se le puso fue el piring que se tiene con el sistema autónomo 65510 me pregunta cuál es el sistema autónomo que está originando esta ruta entonces yo le estoy diciendo el número del sistema autónomo que está originando esta ruta 65501 me va a preguntar un tiempo de validez normalmente pues este tiempo de validez es un tiempo de validez alto porque es pues el tiempo de validez en el que yo sé que esta ruta no va a cambiar que esta publicación de esta ruta va a seguir igual y en la parte de abajo pues ya voy a digamos a indicar cuál es la ruta que estoy publicando bajo ese sistema autónomo entonces se crea la del prefijo 22 y vamos a crear la de la máscara 24 en donde yo le voy a decir este es un recurso un prefijo que un recurso de direccionamiento ip que he recibido 22 pero yo lo estoy desagregando para publicarlo en mis rutas hacia el sistema 65502 en rutas 24 así que ahí vamos a crear nuestro robal estamos poniendo una validez de dos años y de igual forma para el prefijo ipv6 que en este caso el prefijo ipv6 se está publicando sumarizadamente con su prefijo 48 sin ningún problema esta es la información que vamos a tener que agregar en nuestro ROA así como se dan cuenta son los pasos que debemos hacer para generar nuestros certificados digitales es digamos bastante fácil de realizarlo y pues no se tiene ninguna complicación desde que nosotros tengamos claros de qué manera estamos realizando nuestros publicaciones de nuestras redes para el sistema a comparación para el sistema autónomo 65502 pues vamos a hacer lo mismo en este caso el 65502 va a crear los ROAS para estos tres prefijos de igual forma esta red 192.0.2.0 se recibió desde un prefijo 22 pero se está desagregando así que vamos a tener que crear estos tres ROAS como ven le ponemos el mismo tiempo de validez ya cambiamos y decimos que es el sistema autónomo 65502 quien está originando estas rutas y pues empiezan a crear los ROAS de esta manera como ven aquí de igual forma decimos que es un prefijo 22 pero se está desagregando en máscaras 24 24 y bajo esa máscara 24 es que estamos originando la ruta y la creación de nuestro direccionamiento de nuestro certificado digital para el prefijo IPv6 bueno con esto digamos que ya vemos un poco cómo generar estos ROAS como les digo ahorita vamos a pasar a la parte práctica que en la parte práctica ya vamos a tener un laboratorio donde vamos a poder configurar algunas cosas y la idea es que ustedes puedan entender muy bien este esquema de validación de origen donde vamos a tener un caché validador este caché validador se va a estar conectando y va a traer toda la información de los repositorios donde tenemos los ROAS y vamos a tener un esquema de un router de borde en donde vamos a tener diferentes clientes para conectarlos y ver esta información aquí quiero comentarles un poco de un concurso que vamos a tener de creación de ROAS durante la semana del evento de LACNIC 36 LACNOP 2021 este concurso de creación de ROAS digamos que inicia a partir de hoy que inició nuestro evento las entidades que quieran participar en este concurso entidades que tengan recursos de direccionamiento IPv4 y IPv6 asignados propios entonces cualquier entidad que tenga estos recursos puede inscribirse toda la información la van a poder encontrar en la página del evento en la agenda el día jueves va a ser este concurso de creación de ROAS así que para esto va a haber una inscripción y pues nos vamos a enfocar en la entidad que más ROAS genere pues de todos sus recursos asignados el día viernes vamos a estar haciendo la premiación pero lo importante es que el día jueves nosotros vamos a estarlos acompañando en unas sesiones para poder ayudarlos o acompañarlos a hacer la creación de sus ROAS si quieren participar en este concurso Erika antes de que sigas vamos a ir al break pero quería comentar respecto al concurso de creación de ROAS esto es en toda la semana como dijo Erika lo que vamos a dar algunos premios es a quienes mayor cantidad en proporción respecto a sus recursos creen o sea la mayor proporción de ROAS creados la idea de esto es promover la protección de la infraestructura de ruteo y entonces que se generen más cantidad de ROAS y el jueves no van a hacer presentaciones sino que va a ser una sesión más práctica donde son dos bloques el jueves por la mañana donde la idea es que bueno quienes tengan dudas puedan consultar y hacer alguna sesión más práctica sobre la creación de ROAS bueno le doy a Sandra para que anuncie el break le doy paso a Sandra volvemos después del break y ahí seguimos un poquito más con esta parte y luego en el laboratorio muchas gracias Guillermo y Erika por esta primera parte del tutorial quiero también agradecer a los más de 130 participantes que nos vienen acompañando en este segundo tutorial de la tarde antes de ir al break quiero darle la palabra a mi compañera Andrea para que nos cuente cómo va la interacción de nuestros espacios virtuales Andrea por favor ¿tienes alguna novedad que contarnos? sí, claro tengo la novedad del día ya tenemos el ganador de las redes sociales que les contaba hoy en la primera parte de la jornada el ganador es Simón Pérez Córdoba resultó ganador por compartir las fotos de su gafete y invitar a la gente que ingresen al micrositio así que felicidades Simón y los invitamos a que sigan sumándose a las dinámicas con el hashtag LACNIC36 LACNOG2021 y nos vamos a un pequeño break de 10 minutos así que bueno nos vemos en 10 minutos muchas gracias bueno entonces ya vamos finalizando esta parte teórica para empezar entonces con nuestra parte práctica que es la idea de utilizar este tiempo ya para finalizar esta parte y terminar digamos de hablar del esquema de seguridad en el ruteo quiero comentarles un poco de estas acciones acordadas para promover la seguridad en el ruteo manners que son unas acciones que se han indicado desde internet society y la idea es que estas acciones sean implementadas de manera global por los diferentes operadores que se tienen en la red estas acciones propuestas por manners son un conjunto de normas mutuamente acordadas para la seguridad en el enrutamiento en donde se especifican unas acciones propuestas dependiendo el programa para el cual se esté hablando digamos que la idea es que los operadores de redes a nivel global puedan generar estas acciones enfocados en fortalecer el sistema de seguridad en enrutamiento para operadores de red las acciones que se indican son las acciones de filtrado acciones de anti-spoofing la acción de coordinación y la acción de validación global que fue una que acabamos de ver hace un momento así que quería dejarles aquí la url de la información que se tiene de manners donde van a poder encontrar que no solamente tienen programas específicos para operadores de redes en donde digamos se indican estas cuatro acciones sino programas específicos de tareas y actividades que deberían apoyar también los grupos como son los y xps a nivel global las cdn son los probadores de servicios en la nube y los vendedores de equipos estas digamos conformando en conjunto todo este tema de acciones mutuamente acordadas pues vamos a apoyar para que todo el tema de seguridad en enrutamiento a nivel global se maneje de manera coordinada dentro de las diferentes partes un poco mostrarles cuáles son los diferentes validadores que existen actualmente para todo el tema de generar en nuestra infraestructura un caché validador y tener la información en nuestras rutas bgp del estado de validez como les mencionaba hace un momento entonces pues tenemos los diferentes software disponibles que se los enlisto aquí de igual forma en la presentación ustedes van a tener bastantes herramientas desde las cuales los van a poder descargar y verlos en detalle para el laboratorio que nosotros vamos a tener en la sesión del día de hoy vamos a estar utilizando el software de validación el fort que fue un software desarrollado en conjunto entre nick méxico y laknik entonces aquí les comento un poco los otros software todos los software digamos que tienen son basados en el mismo fin el de entregar y traer la información de los diferentes repositorios y entregar la información de estos certificados digitales a nuestros routers donde tenemos nuestra tabla BGP y así poder mirar este estado de validez de las rutas las herramientas que les indico son herramientas útiles allí vamos a poder tener diferentes herramientas para validar cómo estamos nosotros sumarizando entregando nuestra publicando nuestras rutas cómo estamos poder hacer la validación de los certificados que podemos tener creados cómo poder hacer la instalación de los diferentes validadores de hecho en las herramientas que vamos a tener para nuestro laboratorio del día de hoy van a poder ver un video detallado un video con todos los pasos para poder instalar el validador Fort hasta acá por favor si tienen alguna pregunta bueno gracias Erika ahora vamos a pasar a responder las preguntas en un ratito pero antes le voy a dar paso a Nico para que presente algunos pasos que tienen que ir haciendo mientras nosotros vamos respondiendo las preguntas para que vayan ganando tiempo con el formulario y las cosas que necesitamos para el laboratorio Nico bueno gracias gracias Guillermo bueno buenas tardes a todos buenas noches a todos depende de que usuario estén antes de pasar las preguntas les voy a como les decía en el chat si lo que vamos a hacer luego de las preguntas es la parte práctica de todo esto si la idea es que los que quieran de ustedes van a poder reservar un par de equipos si en realidad se tienen que reservar un grupo y después les vamos a decir cómo acceder a los equipos que corresponden a ese grupo entonces ustedes se reservan el grupo y luego en la parte práctica van a poder acceder a ese equipamiento es un router virtual y un cliente virtual y van a poder ir siguiendo los pasos de configuración que vamos a hacer los instructores y van a poder hacer toda la configuración del router desde cero ustedes repitiendo todos los pasos y siguiendo todos en paralelo la parte práctica hay lugar para que unas 100 personas más o menos puedan hacerse de ese router virtual y ese cliente virtual para ir siguiendo la práctica en paralelo entonces yo les voy a pegar aquí dos links si si se fijan el primer link dice link del formulario para solicitud de equipamiento para el laboratorio ustedes pinchan en ese link y les va a aparecer un formulario de google simplemente tienen que poner el nombre y su dirección de correo si y nada más y solamente lo tienen que llenar una vez el formulario llenan el formulario le da enviar y listo luego acceden después de hacer eso acceden al segundo link el que dice link para visualizar el número de grupo asignado y en ese link van a encontrar una lista de todos los nombres y el número de grupo que tienen asignado entonces van a estar primero los números en una columna del 1 al 100 y al costado los nombres a medida que ustedes vayan llenando el formulario van a ir apareciendo los nombres ahí buscan su nombre ahí y anotan el número de grupo que tienen asignado porque después va a ser ese grupo al que ustedes van a tener que acceder para acceder a sus equipos valga la redundancia ya está era eso Guillermo entonces vayan accediendo al formulario y reservándose el grupo y vayan mirando el segundo luego de llenar el formulario miren el segundo el segundo link la planilla esa para ver qué grupo les quedó asignado bien Guillermo gracias Nico mientras van llenando esto ya vi que hay algunos que ya se inscribieron vamos a leer las preguntas y comentarios que había Flavio Herrera dice he estado buscando enrutadores que soporten RPKI con vendors como por ejemplo Xtreme y Huawei con Huawei solo los enrutadores muy grandes tipo ISP soportan RPKI y los de Xtreme son muy buenos pero no soportan RPKI y bueno pasa un link que es este rpki.readthedogs.io que está en la presentación ahí tienen mucha información sobre RPKI y bueno van a ver cuáles son los routers que soportan RPKI solamente comentar que que no no es necesario que todo el mundo haga validación sino que bueno lo vamos a ver después en la práctica que la validación muchas veces tiene que estar sí o sí en los en los proveedores en los proveedores superiores o bueno aquellos que tienen tablas completas o que tienen pinings porque si uno tiene una única conexión hacia afuera la verdad es que no no le no le aporta mucho pero bueno gracias por el comentario y está el link ahí que como les dije está en la presentación también Leandro Ortiz dice yo tengo prefijos asignados por distintas entidades la CNIC registro VR etc en ese caso ¿cómo puedo generar los ROAS? ¿cada uno de acuerdo con la entidad donde fue asignado el prefijo? gracias Erika sí gracias Guillermo efectivamente Leandro cada registro o cada entidad que te haya entregado el direccionamiento el pool de direccionamiento tiene una interfaz para generar tus ROAS solamente en la interfaz de mi LACNIC vamos a poder generar los ROAS que de los prefijos o de los prefijos que hayamos recibido IPv4 y IPv6 por parte de LACNIC por ejemplo para NICBR o para NICMéxico pues ellos tendrán otra plataforma en donde esa plataforma se van a estar generando los ROAS en la sesión que vamos a tener el día jueves de creación de ROAS vamos a tener el acompañamiento de personas de NICMéxico y NICBrasil que van a estar presentes para poderlos estar guiando también en los pasos para generar los ROAS desde esas plataformas bien Erika consulta dice Alucano ¿qué duración tiene el ROAS generado? supongamos que genero el mío y en unos meses tengo un cambio por ejemplo el que es anunciado por 2SN en lugar de uno solo ¿se revoca el certificado y se genera uno nuevo o debe esperarse un tiempo de expiración o que el ACNIC me lo invalide para generar el nuevo? bueno efectivamente la duración que tiene el certificado digital el ROAS que vamos a hacer es la duración que vamos a ponerle en el espacio que yo les mostraba cuando estemos generando el ROAS si nosotros si hubo un cambio dentro del ROAS efectivamente debemos revocar el certificado y hacer la generación de uno nuevo indicando de qué forma se está si por ejemplo si cambió el número de sistema autónomo por el cual se está originando debemos generar un nuevo ROAS indicando ese cambio y revocando el anterior para que no vaya a haber conflictos o de igual forma si desagregamos la ruta y la estamos publicando de una manera más desagregada pues debemos indicar de igual forma cómo queda el nuevo ROAS y hacer la revocación del certificado general bien dos preguntas que son parecidas y Petel dice si tengo la misma red publicada en barra 22 hacia un proveedor pero en 24 hacia otro debo crear ambos ROAS y Oscala Olivares dice si tengo mis prefijos validados y quiero hacer un nuevo anuncio más específico con otro ISP entiendo entonces que debo crear un nuevo ROAS para este nuevo anuncio específico ¿es correcto? Es correcto entendieron muy bien aunque corrí bastante pero efectivamente es así si nosotros tenemos una red publicada un prefijo 22 hacia un proveedor pero nosotros de ese mismo pool estamos desagregando una ruta un prefijo 24 y lo estamos publicando también desde nuestro sistema autónomo a otro proveedor debemos generar los dos certificados digitales si hacemos desagregaciones nuevas debemos generar todo como lo estemos publicando por eso también les decía en una de las herramientas que tiene la plataforma que es de LACNIC Labs ustedes van a poder ingresando su ID de la organización o su número de sistema autónomo o el pool de direccionamiento que hayan recibido poder validar cómo están haciendo la publicación de ese pool bueno este no hay más preguntas entonces seguimos Nico con vos para explicar el laboratorio bien bien Guillermo entonces de nuevo repasar para los que para los que voy a compartir mi pantalla si ahí compartiendo la pantalla voy a compartir la mía y voy a dale compartir nomás compartí que y ya me me vuelas ahí está voy a compartir aquí eso ahí se ve si ese es el formulario que ustedes van a que ustedes van a van a ver cuando cuando accedan al link ese que que pusimos en el en el chat ok entonces acceden al link ese que está que está indicado ahí en el en el en el chat y van a ver van a encontrar ese formulario llenan ahí con el nombre y luego abren el segundo link el que dice link para visualizar el número del grupo asignado y van a encontrarse con una planilla como esta si donde este acaban a tener el nombre el nombre de ustedes y el grupo que tienen asignado por ejemplo yo tengo asignado el grupo 1 guillermo el grupo 2 acá gustavo días tiene el grupo 9 este leandro el grupo 14 percy tiene el grupo 21 si hay 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 espacio y grupos para 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 hasta 100 digamos hay 21 que que crearon el el se se reservaron un grupo la idea es invitarlo a todos a que a que se animen este ingresen al formulario llenen el formulario y después miren acá la planilla y anoten tomen nota del número de grupo que tienen que tienen asignado así pueden hacer la la práctica la idea es igual después que terminen el el laboratorio nosotros vamos a dejar esta esta máquina este servidor corriendo así que ustedes van a poder después de que termine el laboratorio van a tener la letra del laboratorio y van a tener acceso a los equipos por el resto del del día de hoy y y así que van a poder hacerlo aunque 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 ya haya terminado el laboratorio así que si lo quieren hacer después incluso igual los invito a que a que reserven un grupo y y y lo intenten porque es una buena forma de practicar con todo lo que lo que Guillermo y y Erika ya explicaron ¿sí? la teoría está bueno pero ahora llegó la parte de meter mano que es lo más entretenido y y y es parte de del aprendizaje entonces bueno así se crea el grupo y se reserva el grupo de nuevo lo que tienen que hacer acá es buscar su nombre después que llenar el formulario y anotar el número de grupo que tienen asignado ok bien siguiente ahora lo que tenemos que hacer es acceder a el equipamiento que 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 tenemos que tenemos asignado para acceder al equipamiento que tienen asignado ¿sí? recuerden que ustedes tienen que anotar el número de grupo que tienen que les aparece aquí en la planilla ¿sí? y luego van a entrar van a acceder a este link que les pongo acá en en el en el chat ¿sí? ese link si se fijan tiene una X dice GRPX ¿sí? voy a voy a este déjenme que voy a abrir una ventana nueva aquí y les voy a poder mostrar el link ¿sí? este es el link que 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 yo les pegué ahí ¿sí? fíjense que acá tiene una X dice GRPX ustedes tienen que cambiar la X por el número de grupo que tienen asignado ¿sí? como yo tengo asignado el grupo 1 cambio la X por el 1 y deberían ver este un una topología de red similar a esta que está que estoy mostrando aquí en pantalla ¿sí? solamente que acá en vez de decir el grupo 1 ¿sí? les va a figurar el grupo que ustedes tengan asignado y esta va a ser la pantalla que ustedes van a poder utilizar para el resto de la práctica desde acá ustedes van a poder acceder al equipamiento ¿sí? están faltando un par de cosas para que puedan acceder al equipamiento ¿sí? entonces les voy a pasar otro link más para que ustedes puedan descargarse ¿sí? este el descargarse las contraseñas para acceder al al equipamiento y este 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 link en este link van a encontrar un un archivo con todas las contraseñas de todos digamos les pedimos que usen y accedan solamente a los equipos que ustedes reservaron hay lugar para todos así que no hay por qué acceder al al equipo de otro ¿sí? este entonces accedan a ese link y descarguense el archivito ese y ahí tienen las contraseñas y además tienen los links todos estos links por si después que se termina el laboratorio quieren quieren hacer ustedes la práctica por cuenta propia no hay problema ¿está? entonces ahí ahí tienen el el archivo con las contraseñas para poder entrar y finalmente esto está publicado en la agenda del del evento pero ahí les paso el el último link para el con la indicación de la letra del laboratorio para que ustedes lo puedan lo puedan seguir les voy a pasar de nuevo los dos links con un título porque no me quedó el título entonces no van a entender ni de qué se trata cada uno ¿sí? ok ahí están los dos links el link para verificar el archivo para descargar el archivo de contraseñas y el link para la guía del laboratorio con todo eso ya está con esas cosas ya tienen todo lo necesario para acceder entonces de nuevo acceden a este link que les decía acá donde cambian la donde cambian la X por el número de grupo se los voy a volver a pegar en el chat ¿sí? y ahí acceden a la topología de ustedes de la red entonces ¿en qué consiste la topología de la red? bueno la topología de la red esto consiste en una especie de red privada que está armada en máquinas virtuales y contenedores ¿sí? que tiene conexión a internet luego tenemos dos validadores RPKI Ford funcionando como mencionó Erika ¿sí? ahora vamos a ver un poquito rápidamente la configuración de estos dos validadores de RPKI y después es un momentico ahí te interrumpo es que no sé si tal vez habían algunas personas conectadas desde YouTube y algunos no tenían el enlace para solicitar la máquina así que si les puedes recordar un poco que el enlace lo enviaste al chat perfecto los que hayan entrado después ¿sí? lo que lo que les recomiendo este descargarse digamos es lo voy a volver a pegar en el chat ¿sí? este archivo que dice link para ver descargar el archivo de contraseñas también contiene todos los links los links para el formulario los links para ver las máquinas virtuales etcétera entonces si ustedes se descargan eso tienen las contraseñas y tienen todos los links necesarios para el formulario para ver qué grupo tienen asignado y para acceder a el entorno a la topología de red de ustedes ¿sí? en particular el link para acceder a la topología de red donde tienen que cambiar la X por el número de grupo que tengan asignado es este que les volví a poner ahí en la en la pantalla ¿sí? ahí está de nuevo bien entonces siguiendo con esto cada grupo cada uno de ustedes va a tener acceso a dos dispositivos de todos estos ¿sí? todos vamos a usar los mismos validadores RPKI por lo cual ustedes no van a tener acceso a los validadores RPKI hay un router de borde al cual ustedes tampoco van a tener acceso vamos a tener acceso a los los instructores y ahora vamos a ver para qué vamos a usar este router de borde ¿sí? y luego cada equipo va a tener un router de borde propio ¿sí? para su sistema autónomo que van a crear ustedes y un cliente ¿ok? para acceder a cualquiera de estos dos tanto al cliente como al router ustedes agarran y por ejemplo si quieren acceder al cliente al router perdón se paran arriba del router pinchan arriba del router les va a abrir automáticamente les va a abrir esta ventana ¿sí? donde tienen que buscar en el archivo de contraseñas y pegar acá en donde dice password ¿sí? no, no ojo que acá abajo dice passphrase pero es donde dice password ¿sí? aquí tienen que poner la contraseña que está en el en el en el archivo de contraseñas ¿sí? si yo fuera el grupo 7 por ejemplo acá donde dice routers password voy al 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 router del grupo 7 y esta es la contraseña todo esto es lo que tengo que copiar y pegar en allí ¿sí? yo como tengo asignado el grupo 1 voy a voy a voy a copiar y pegar la contraseña este para acceder a mi a mi router ¿sí? aquí pego la contraseña para acceder a mi router le doy conectar y ahí estoy adentro del router ¿sí? este es un router este un router software FRR ¿sí? que para los que estén familiarizados con Cisco de los que estén familiarizados con Cisco perdón esto es prácticamente la misma command line que el Cisco si quiero ver la configuración del router hago show run y ahí ya veo la configuración del router ¿ok? lo mismo para acceder al cliente pinchan arriba del cliente se les abre esta ventanita van al archivo de contraseñas más abajo dice contraseñas de los clientes y copian la contraseña que corresponda según el el grupo según el grupo que ustedes tengan asignado ¿sí? recuerden cambiar en ese link que pasó Nico o la X por el grupo que les corresponda ¿no? o sea si tienen el grupo 8 donde dice GRPX cambian por GRP8 y así exacto o sea ustedes la topología de REC que están viendo siempre verifiquen que aquí está el número de grupo de ustedes ¿sí? y no el de otro ¿ok? ¿ok? bien entonces para acceder al cliente lo mismo pego la contraseña del cliente le doy conectar y ya estoy adentro del equipo cliente ¿sí? entonces estos son los dos equipos que van a utilizar un router y un cliente cada uno de ustedes va a tener un router y un cliente ¿sí? bien si querés explicamos un poco la topología Nico tendrías que subirle la el font a esas terminales porque no se ve nada no se ve nada ¿en dónde? ¿acá? ni ahí ni en los en los comandos bien igual ahora ahora después este no acá no 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 hay que ver no hay que ver demasiado yo ahora lo ahora lo lo aumento cuando cuando lo vaya a mostrar digamos explico la topología lo único que necesitan es ver el gráfico el gráfico se ve supongo ¿no? o no se ve bien bueno el gráfico espero que se vea no tengo como a ver si puedo aumentar esto no puedes poner esa sola compartir solo esa ventana ahí ahí va mejor más eso no lo puedo hacer porque estoy compartiendo solo esa ventana ¿no? el navegador ¿sí? tenés un navegador muy chiquito bueno este entonces el gráfico vamos a explicar rápidamente la topología cada grupo tiene como decía un router de borde y un cliente este router de borde que tienen ¿sí? lo vamos a lo van a configurar ¿sí? adentro de un sistema autónomo o sea van a tener un sistema autónomo asignado ¿sí? ya les adelanto que el sistema autónomo el número de sistemas vamos a usar sistemas autónomos privados para esto el número de sistema autónomo que cada uno va a tener es el 65.000 terminado en el número de grupo por ejemplo yo que soy el grupo 1 voy a tener el 65.001 el que sea el grupo 25 va a tener el 65.025 el 9 va a tener el 65.009 y así ¿ok? ese va a ser el sistema autónomo que ustedes van a configurar en su router de borde y luego van a hacer una sesión BGP entre su router de borde y este router de borde ¿sí? este router de borde viene a simular un router por ejemplo un 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 router de un punto de intercambio de tráfico ¿sí? donde todos los miembros del punto de intercambio de tráfico que somos todos los grupos digamos todos nosotros levantamos una sesión BGP contra el router de el punto de intercambio de tráfico ¿sí? y a través de esa sesión BGP vamos a empezar a recibir bueno un montón de rutas ¿sí? del resto de del resto de los miembros del punto de intercambio de tráfico en particular vamos a nosotros van a ver que vamos a recibir vamos a empezar a recibir algunas rutas ¿cómo está armado esto? este router de borde en realidad el que sería nuestro router del punto de intercambio de tráfico está conectado este a un a un a un a un root server y está recibiendo la tabla completa BGP de internet digamos en tiempo real o sea esto está corriendo en serio y está recibiendo toda la tabla BGP como no le vamos a pasar la tabla entera BGP a cada uno de los routers esto porque destrozaríamos la plataforma porque consumiríamos enormes cantidades de memoria necesaria lo que vamos a hacer es de toda esa tabla BGP vamos a filtrar solo algunos sistemas autónomos y vamos a dejar pasar solo las rutas de algunos sistemas autónomos entonces lo que va a suceder es que cuando ustedes levanten la sesión BGP con este router de borde del punto de intercambio de tráfico van a empezar a recibir o deberían empezar a recibir algunas rutas IP versión 4 y algunas rutas IP versión 6 el laboratorio lo vamos a hacer exclusivamente en IP versión 6 si bien ustedes van a tener que levantar una sesión IPv4 y una sesión IPv6 vamos a levantar las dos vamos a levantar sesión IPv4 sesión BGP y IPv6 pero el laboratorio después lo vamos a hacer utilizando para variar un poco solo IPv6 en vez de solo IPv4 que capaz que la mayoría de los laboratorios que hemos hecho antes los hacíamos solo con IPv4 este va a ser solo con IPv6 ¿está? este y bueno van a empezar a recibir las rutas por ahí y después ahí vamos a empezar a hacer alguna especie de alguna serie de movimientos y maniobras que ustedes tendrán que empezar a descubrir entre todos vamos a empezar a descubrir qué es lo que puede estar pasando tratar de identificar el problema y tratar de mitigarlo obviamente utilizando RepKi ¿no? este bueno y después desde cliente también al cliente van a poder acceder y con el cliente después van a poder hacer utilizar el cliente tiene preinstalado el MTR que es como una especie de trace route potenciado digamos ¿sí? para hacer un trace route en forma permanente a determinada dirección determinados bloques de direcciones para ver qué sucede con el tráfico ¿sí? a medida que va pasando va transcurriendo el laboratorio van a ir pasando cosas con las rutas y va a ir cambiando el destino del tráfico digamos y ustedes van a ver desde el cliente en SMTR van a poder ver en tiempo real qué es lo que va sucediendo con el tráfico a medida que ocurren los eventos ¿sí? y a medida que los vayamos mitigando vamos a ver cómo el tráfico retorna a lo esperado digamos ¿no? o debería retornar a lo esperado bueno no sé Guillermo Erika este Santiago si quieren agregar algo hasta acá ¿alguna aclaración? no bueno sí avanzamos digamos adelante parece ahí está entonces si alguien tiene problemas para entrar o este o bueno o no pudo o no entendió cómo es la conexión o cualquier problema coméntelo ya sea por cuidado o piden la palabra ahí está entonces recuerden que también se los voy a pegar ahora de nuevo en el chat la guía del laboratorio está en la agenda se acabó de compartir la guía yo puse ahí esta pantalla que tengo acá y si pinchan acá en la guía del laboratorio acá esta es la guía del laboratorio que vamos a utilizar durante toda la práctica y ustedes la van a tener disponible para hacer la práctica después más tarde si lo desean la plataforma ya les digo va a quedar funcionando para que puedan hacerlo entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra que se vea más grande así podemos ir viendo qué es lo que va pasando ok ahí cómo se ve eso DJ muy chico muy chico si dale zoom bastante si yo lo agrando mucho después va a parecer todo muy 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 roto pero bueno suerte en pile ahí está mejor ahí ok está mejor perfecto perfecto Erika compartile eso a todos porque me parece que llegó solo para los panelistas mientras mientras Erika comparte eso yo voy a voy a acceder rápidamente al ahí ya está para todos sí señor si se acuerdan cuando hablamos de la topología se acuerdan cuando cuando mencionamos cuando mencionamos la la topología de la red sí dijimos que teníamos dos tenemos dos servidores rpki instalados y corriendo con el software fort de validación son dos validadores fort rpki funcionando sí simplemente para medio rápido para que todos vean la configuración que más o menos que tenemos que tenemos hecha ahí y hablar un poquito del 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 validador fort la configuración del validador está el video que les mencionaba Erika está el video también accesible a través del del link del laboratorio está el está el video accesible que les explica paso a paso cómo instalar un validador fort cómo configurarlo y cómo dejar todo eso funcionando eso no lo vamos a hacer en el laboratorio si ya lo tenemos preinstalado y vamos a a partir de que ya esté instalado pero simplemente simplemente para hacerlo menos rápido les voy a mostrar la configuración del del fort medio rápido que está en el en el directorio barra pc barra fort barra config punto json este es el archivo principal archivo de configuración del 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 validador y bueno acá hay varios parámetros de configuración del validador tal vez lo más representativo y lo más importante son estos parámetros que están bajo la etiqueta del servidor digamos y acá hay cosas como por ejemplo nuestro validador en qué puerto escucha conexiones desde los routers nuestro validador va a escuchar conexiones en el puerto 323 porque lo configuramos para el 323 voy a configurarlo para el puerto que ustedes quieran y dentro de esta sección interval dentro de server y dentro de interval acá este es uno de los tiempos más importantes digamos el validador como había explicado como explicó erica que hace el validador fort el validador fort se va a la primera vez que lo ejecuto cuando instalo el validador y lo ejecuto por primera vez el validador va a buscar conectarse a los 5 registros regionales digamos a los 5 RIR y descargarse los archivos TAL los TAL con eso el validador va a correr por primera vez lo que se llama el primer ciclo de validación y va a generar otro archivo con toda la lista de los prefijos validados los que validan o sea ese archivo que va a generar el validador en base a los TAL que se descarga de los RIR es la lista completa de prefijos validados este es el tiempo esto especifica al validador fort le dice cada cuánto tiempo quiero que corra un ciclo de validación o sea cada cuánto tiempo quiero que vaya a los RIR chequea a ver si hay una versión nueva del TAL lo descargue y corra un nuevo ciclo de validación en este caso esto está en segundos cada 900 segundos cada 900 segundos mi validador fort va a chequear a ver si hay algún cambio en los TAL si hay algún cambio lo va a descargar va a correr otro ciclo de validación y va a regenerar ese archivo de prefijos validados ok este es el tiempo de refresco o sea cada cuánto estos son ya son tiempos entre de conversación entre el validador fort y los routers cada cuánto el router va a chequear el validador cada cuánto va a reintentar si hay un fallo o sea si trata de conectarse con el validador y no puede conectarse cada cuánto tiempo va a esperar antes de hacer un reintento y finalmente pasado este tiempo este 7200 segundos que está acá el router se va a dar por vencido y va a asumir que no tiene más contacto con el validador y bueno no va a tener conexión con el validador por lo cual el router no va a poder realizar la validación de RPKI Santiago no sé si querés aclarar algo más o si me estoy olvidando de algo importante acá la última parte de los ROAS ahí está y está esto al final del archivo de configuración este hay una etiqueta bajo la etiqueta salida output este es importante acá yo le digo a mi validador cuál es el nombre y dónde está ese archivo donde va a generar todos los prefijos que validan y básicamente esta el contenido de este archivo es la información que se van a transferir los routers cuando se conecte alguno que ponga en el chat un sistema autónomo si yo le muestro el contenido de este de este de este archivo cualquiera ponga ahí tenés uno 271 927 va a ser un grep de ese grep grep sí pero uy Nico vas a empezar con el nano no joder una buena idea mira esto con el nano es el grep directa está vacío ah no no corrió todavía vamos a hacer sí ahí acá estoy mirando la salida del log del fort está corriendo como demonio como proceso de demonio y bueno acá lo que ven es que yo lo que hice fue reiniciar el proceso de fort entonces lo que va a hacer el validador fuerte es descargarse los o tratar de descargarse los tal y este realizar el volver a realizar el primer el primer ciclo de el primer ciclo de validación si capaz que tendría que forzar antes vamos a hacer una cosa rápido no va a llevar un minutito más pero este tal vez sea podemos agarrar y vamos a a mirar el contenido de el directorio donde almacena el hostal si esto si se fijan la última la última vez que actualizó el hostal fue el 8 de octubre y lo que vamos a hacer es forzar primero una actualización del hostal para eso el validador fort trae una herramienta que es esta ejecuto el validador con este con esta opción de menos menos init tals entonces lo que hago es forzo a que el validador se descargue la última versión de los tal de los repositorios entonces vamos a hacer eso ahí se descargó el de el de afrinic el de apnic cuando va a descargar el de harin me pide que acepte la política de harin para poder descargarmelo le digo que si ahí lo descarga y ahí chequeo el de bajo el de lagnic y también el de ripe o sea que si ahora volvemos a mirar el contenido del directorio acá vemos que ahora sí tenemos los tal actualizados a la fecha de hoy y ahora lo que hacemos es vamos a reiniciar el proceso de Ford para que empiece a correr el primer ciclo de validación va a demorar unos 3 minutos en correr el primer ciclo de validación y finalizado el primer ciclo de validación va a generar el archivo ese que mencionábamos el que contiene todos los prefijos validados acá vamos a esperar que termine el primer ciclo de validación mientras termina este primer ciclo de validación capaz que podemos ir avanzando con la configuración de los routers porque la parte de RPKI igual va a venir dentro podemos mostrar el BGP como está configurado en el router de borde y que cada uno vaya configurando su BGP contra ahí está entonces si les parece hacemos lo siguiente como dice Guillermo configuramos miramos la configuración rápidamente del router de borde el router central de nuestro punto de intercambio de tráfico digamos y este y ahí hubo un error ahora veo que es eso el router central y después cada uno configura la sesión BGP y luego al final vemos cómo quedó esto del 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 validador for ok vamos a ver entonces este rápidamente la configuración del router del router de borde si ahí está esta la configuración del del router de borde es una barbaridad porque están ya pre-creados los 100 las 100 sesiones BGP para los 100 grupos para que cuando ustedes levanten la sesión BGP automáticamente ya este levante del lado del router de borde si entonces el el router de borde básicamente lo que tiene lo que tiene configurado es el el sistema autónomo del router de borde es el 65000 si recuerden que si ustedes son el grupo N el sistema autónomo de usted va a ser el 65000 N ok si entonces Erika este que grupos que tenés tú asignado yo tengo el grupo 3 ahí está entonces el sistema autónomo de Erika va a ser el 65000 3 y lo que va a hacer Erika es generar una sesión BGP entre el sistema autónomo 65000 3 y el sistema autónomo del punto de intercambio tráfico que es el 65000 que vemos acá en la pantalla si entonces acá está por ejemplo la declaración del neighbor para para el grupo que tiene asignado Erika el 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 65000 3 esta esa es la la perdón se me fue de la pantalla la dirección la dirección IP del 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 sistema del del sistema del router del sistema autónomo 65000 3 que es la 164 1 3 si ustedes son el grupo N la dirección IP del router de ustedes es la 164 1 X digamos pero la dirección IP del router de borde para todos es es la 164 0 10 o sea que todos van a configurar una sesión con BGP contra contra esta dirección IP ok en la letra de la práctica tienen ahí la configuración para copiar y pegarla simplemente tienen que agarrar lo que está en la letra de la práctica cambiar la X por el número de grupo que tienen asignado ustedes y configurar la la sesión BGP si y bueno lo otro que tiene el router de borde este como le decías tiene una con un servidor de rutas que recibe toda la tabla de internet y después de toda esa tabla se queda con algunas rutas de algunos sistemas autónomos que eso es lo que está en este permit list digamos si el sistema autónomo 28000 el 28001 estos son los sistemas autónomos de LACNIC y luego estos dos sistemas autónomos que son los sistemas autónomos de RIP a través de los cuales publica unos bloques justamente para este tipo de estos cuatro sistemas autónomos son los que vamos a dejar instalar en la tabla BGP del router de borde y que después el router de borde del punto de intercambio de tráfico les va a pasar a cada uno de ustedes ok si miramos la tabla BGP show BGP IPV6 dijimos que vamos a usar IPV6 así que vamos a ver show BGP IPV6 este unicast summary ahí miramos todas las conexiones BGP que hay y el estado de cada una de ellas acá vemos que esta es la conexión BGP con el servidor de rutas por donde recibe toda la tabla de rutas de internet y bueno y estas las conexiones BGP con cada uno de los grupos el 1 el 2 el 3 y acá fíjense que con el grupo 1 está la sesión BGP levantada con el grupo 2 también con el grupo 4 también etcétera a medida que ustedes vayan levantando las sesiones BGP se va a ir levantando todo esto acá el grupo 17 también ya configuró su sesión BGP y bueno y la tabla de rutas BGP la tabla IPV6 es esta estas son las rutas que este router está recibiendo y dejando pasar después de ese filtro si se fijan si son las correspondientes como les decía las correspondientes a esos sistemas autónomos digamos si sobre los sistemas autónomos que están listados ahí ok esperen que acá ahí está acá se ve las rutas correspondientes al sistema autónomo 28000 las del 12 654 si y bueno todas bien este entonces lo que voy a hacer ahora es voy a dejar de compartir la pantalla y si querés Erika compartís tú la pantalla y les vamos mostrando la configuración que tienen que hacer ellos para levantar la sesión BGP con el router de borde parece si bien entonces acá les voy a compartir la pantalla para revisar yo voy a ingresar yo tengo el grupo 3 asignado entonces pues vamos a revisar nuestro router de borde que sería este RTRX para mí es el router 3 y nos vamos a conectar para mirar la configuración que tiene hasta el momento desde mi grupo no he configurado ninguna sesión BGP así que vamos a mirar que tenemos aquí desde este robot si ven tenemos la información del direccionamiento de las interfaces ahí están viendo ahí se ve bien el terminal está bien el tamaño bien perfecto entonces acá como ven ya está aquí bien la información de las de las de las de las rutas pero no tenemos absolutamente nada configurado a nivel de BGP como nos dice acá a ver corro esto mejor volvemos aquí a nuestra guía de laboratorio y vamos a revisar entonces un poco cómo haríamos estableceríamos esta sesión BGP así como lo dice Nico en la guía está todo indicado prácticamente que para que ustedes establezcan las sesiones desde este router de borde van a tener que copiar y pegar lo que tenemos ahí y solamente indicar en la X el número que tienen asignado en su grupo de acuerdo vamos a revisar entonces vamos a establecer una sesión BGP tanto para IPv4 como para IPv6 pero antes vamos a agregar la información de algunos road map que vamos a tener aquí y listas de acceso que utilizaremos más tarde y lo vamos a ver más detalladamente así que voy a configurarlo acá en mi router estas listas de acceso y estos road map y lo vamos a configurar desde aquí como nos dice la guía esto lo vamos a ver detalladamente cuando estemos haciendo las pruebas para que establecimos estas listas de acceso y estos road map perfecto listo y ahora sí vamos a pasar a configurar nuestra sesión BGP como yo tengo el grupo 3 entonces en la información que vamos a configurar acá yo voy a poner router BGP como dijo Nico router BGP 65003 será la información que voy a poner allí para empezar a configurar esto y la ruta va a ser la 100.64.1.3 perfecto entonces configuramos acá router BGP 65003 BGP router ID le pongo la información de mi red y pues ahí empezamos a establecer las sesiones BGP con mis neighbor con mis vecinos tanto en IPv4 como en IPv6 como lo están viendo allí listo ahora vamos a validar nuevamente vamos a hacer un showroom a ver cómo nos quedó nuestro router configurado hasta ahí todas las personas que tienen las máquinas tienen información ya tienen su BGP configurado todas las personas que solicitaron las máquinas por favor listo creo que hasta el momento todos van aquí con nosotros entonces vamos a revisar cómo quedó la configuración de nuestro router entonces si ven efectivamente ahora sí ya podemos visualizar la información de los roadmap que establecimos tanto para IPv4 como IPv6 ya tenemos la información también de las listas de acceso y tenemos establecido nuestro BGP tanto en IPv4 como en IPv6 con las rutas que necesitamos listo perfecto vamos a nuestra guía vamos a revisar ahora sí entonces el estado de las sesiones BGP tanto en IPv4 como en IPv6 como Nico dijo que nos íbamos a enfocar en este laboratorio únicamente en IPv6 entonces vamos a validar luego de establecer la sesión BGP cómo quedó las como quedaron las rutas el BGP establecido en IPv6 vamos a revisar nuevamente así como revisamos en el en el router central como nos lo mostró Nico en un momento como ahora lo vamos a revisar desde nuestro router del cliente perfecto entonces ahí vemos efectivamente que se estableció la sesión nos indica desde qué sistema desde qué número de sistema autónomo la red que fue en la que configuramos de IPv6 y vemos que ahí ya la tenemos ok establecida listo bien si quieres Erika puedes configurar la parte de RPKI mientras tanto Nico está mirando a ver qué está pasando con el validador bueno bueno entonces vamos a pasar a realizar la configuración de RPKI como les decía ahí tenemos nuestros pasos totalmente indicados en la guía en este caso nosotros vamos a tener dos software de validación tenemos el RPKI el RPKI 1 y el RPKI 2 ahí indicamos las direcciones que tienen que tienen establecidas cada uno para IPv4 y el puerto por el que estableceríamos la conexión que es el puerto TCP puerto 323 listo entonces vamos a hacer la configuración de la parte de RPKI hasta el momento nosotros en nuestro router como vieron establecimos configuración de BGP no tenemos nada más configurado hasta ahora vamos a iniciar a levantar nuestro RPKI desde el router listo perfecto ahí queda configurado y vamos a validar si quedó configurado y si establecimos la conexión sin ningún problema la la conexión con nuestro validador si tienen alguna alguna pregunta antes de por ahí explicar un poco lo que configuraste ahí es este muestrame la topología no lo que quería decir es ahí lo que estás configurando simplemente es para cada validador que tenés desde el router configurás la IP de cada uno de los validadores y el puerto recuerden que el puerto que estaba configurado en el ford era el 323 y las IP son el 70 y el 71 el primario y secundario eso es la idea es tener dos validadores corriendo paralelo en general pueden ser diferentes versiones puede ser un ford y un routinator para tener variantes bueno este nada eso sería la configuración perfecto ahí lo único que configuramos efectivamente es la conexión con los dos cachés validadores que vamos a tener en nuestro esquema y ahora lo que vamos a ver es efectivamente que se haya establecido la conexión con los dos y en este momento no se ha establecido vamos a revisar qué pasó no lo que pasa es que está habiendo un problema con el ford que está no no está funcionando el ford que tiene Nico ahí Nico si estaba verificando cuál era el problema y voy a ver si ahora lo que quedó resuelto más hay que esperar unos minutos porque estoy volviendo a correr el primer ciclo de validación este con un poco de suerte ahora sí quedó andando el dos así que deberías poder conectarte ahora con el de los dos el RPKI y el RPKI dos quedó andando el dos hay un problema algo esto es la ley de Murphy algo pasó con el tal de ripe el tal de ripe en CC lo borré y ejecuté de nuevo el validador y ahora funciona o sea que vamos a hacer toda la práctica sin los prefijos de ripe porque algo pasó con el ford y el tal de ripe digamos el ford la versión esto instaló la última está corriendo la última versión estable de ford pero se ve que tiene algún bug ahí y este y justo se marchó el validador no pero bien porque igual igual también les damos un poco de tiempo porque por aquí César está diciendo que vamos muy rápido así que pueden con su tiempo por favor ir haciendo los pasos de la guía recuerden que ahorita quedamos en stand by estableciendo la conexión con el valiador si querés Erika anda verificando a ver si te levantó la conexión con el rpki2 debería estar porque ahora quedó quedó trabajando offline y lo dejé trabajando offline así que debería yo voy a probar acá y le damos tiempo a todos a que vayan avanzando bueno hasta el momento todavía no se ha establecido bueno ah ah no 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 Bueno, a ver ¿Cuál fue el que dejé corriendo? Ops Nico quedó corriendo No, todavía no Pero el 1 también está corriendo Entonces lo que tengo que hacer es Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subicionarlo Esto es la vida misma Creo que ya A ver Ahora sí Te digo cómo solucionarlo, Erika Porque tenés que entrar a la configuración de CONF-T Entrar a la configuración de RPKI y eliminar el CAYE 1 El RPKI 1 eliminar O sea, CNO y borrar el NO RPKI CAYE 164 Dejamos únicamente entonces el punto 71 Exacto Dejás solo esa línea de configuración Y después de eso tenés que ejecutar el comando Adentro de la configuración de RPKI Ejecutar el comando RPKI Reset Ahí salís de la configuración Y probá Y ahí deberías tener conexión Yo ya probé en mi router y tengo conexión Y está validando Bueno, vamos a ver entonces Espera, vuelvo aquí a entrar Que se me cerró la sesión A ver Listo Nico, si querés mostrar cuál es un PGP summary Para ver cuáles levantaron de los grupos ¿En el router de borde? Sí Dame un segundo Cuidado Me voy a componer la pantalla, ¿sí? Ahí se ve la pantalla No Sí, sí se ve Ah, ¿para qué la perdí? Ahí Ahora se ve mejor, ¿no? Ahí está el router de borde Show DGP IPv6 Unicas Summary ¿Sí? Acá está Este Los que tienen la sesión levantada Son los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 El El grupo 8 El grupo 12 El 15 El 17 El 23 Y bueno Ahí Eso Capaz que damos unos minutos más Para que el resto Termine de configurar La sesión BGP No sé, Erika Si pudiste levantar la configuración De De tu router Ahí ya la hice Pero todavía no me ha levantado ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Ah, no están viendo No, voy a detener Voy a detener la La mía Ahí está Ahora sí puedo mostrar la tuya Erika Bueno, eliminamos la punto 70 Hacerla ahí Poner RPKI Stop Grupo 3 Erika Grupo 3 Sí A ver, uno solo Porque no les entendí ¿Qué grupo sos? RPKI Stop No, sin configuración Ahí nomás Sin modo configuración RPKI Stop Y a Start RPKI Start Ahora fíjate Show RPKI Connection Ahí está Ahí quedó Para que vean que no estamos Bien Esto no está planeado Digamos Establecimos la conexión Estas cosas pasan En la mejor familia Ahí va Bien Ya Establecimos la conexión Sí, hay varios Dicen que les levanto Este Bueno Sigamos Si la gente Le tiró una pelota Al vidrio Y lo hizo pedazos Nosotros podemos Tener que resolver Un problema Con el validador RPKI Ya está Quedó funcionando Podemos seguir En síntesis Lo que dejamos Fue solo un validador Que es el número 2 Para comentarle a todos Si querés Rápidamente Guillermo Lo que pasó Y cómo lo resolvimos Y qué es la situación Que estamos ahora Inicialmente ¿Se acuerdan Que teníamos Dijimos que teníamos Dos servidores RPKI corriendo RPKI 1 Y RPKI 2 Todos los grupos Íbamos a usar Los mismos servidores Entonces nos íbamos A conectar Los routers Iban a configurar Con ambos Dos Uno con preferencia Uno El otro con preferencia Dos Como explicó Erika ¿Sí? Pero qué sucedió Los dos fallaron ¿Por qué fallaron? No tengo idea Seguramente Sea por un bug En el En el validador Ford Combinado con algo Que encontró Y no le gustó En el tal De RIP Lo que hice fue Bajé los procesos En los dos servidores De RPKI Volvía En el Servidor 2 De RPKI Borré El tal De RIP Y corrí de nuevo El ciclo de validación Forzándolo a que Corra solo una vez El ciclo de validación Con los tal Que tiene Y después Se quede en ese estado Para siempre Digamos ¿Sí? Eso no tiene mayores problemas Digamos El único problema Es que Si ahora En el futuro Los registros regionales Actualizan los tal El validador Mi validador No va a bajarse Esos tal Actualizados Pero bueno No importa Porque esta práctica Va a ser por el día de hoy Entonces Lo que está sucediendo Ahora es que De los dos servidores El que está corriendo Correctamente Es el RPKI 2 ¿Sí? Y tiene Toda la lista De prefijos De todo el hostal Excepto El de Excepto El de El de El de El de El de RIP ¿Ok? Entonces Déjame que Antes de seguir Este Les quiero mostrar algo acá Sin romper nada O tratando de no romper nada Ahora les muestro la pantalla ¿Vas a compartirla? Sí Voy a compartir la pantalla Voy a compartir En mi pantalla ¿Sí? Ahí ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Ahí yo estoy adentro Del servidor RPKI Entonces ¿Se acuerdan que dijimos Que Este El archivo este Barra barra Fort Barra Fortroas Punto csv Es el archivo que genera El validador Fort Una vez que corre El ciclo de validación Que tiene todos los prefijos Validados Y este es el archivo Que lee el router Para generar Este Los estados esos de validación Que comentaba Erika El El estado válido El estado not found Y el estado inválido ¿Ok? En base a este archivo Entonces Si miramos el contenido De este archivo Este archivo Es un archivo enorme Que tiene Básicamente El sistema autónomo El prefijo Correspondiente a ese sistema autónomo Y este valor que ven acá Es el max length Digamos O sea Este Este prefijo Este por ejemplo Es un prefijo Barra 18 Correspondiente al sistema autónomo 12.258 ¿Sí? Hay un ROA Digamos Que dice Sistema autónomo 12.258 Es el que tiene La autoridad Para el prefijo 196.28 128.28.0 Barra 18 Y puede estar Subdividido Hasta Barra 24 Ese es el máximo Que puede estar Subdividido O sea Cualquier Publicación Que el router De ustedes vea De este sistema autónomo Para este prefijo Fuera de este rango De máscaras Va a ser considerada Inválida Digamos ¿Sí? Porque A ver Nico Busca El sistema autónomo Que habían dicho hoy ¿Cuál es el sistema autónomo Que habían dicho hoy? 2.7.1 9.2.7 2.7.1 9.2 Espero que no sea de Ripe No Ahí está Acá está Ahí está Mirá ¿De quién es ese? No sé Lo puso César Augusto Camacho En el chat Pero bueno Ahí tiene Varios ROAS creados Ahí está Tiene Tiene Aparentemente Tiene la dirección El prefijo IP versión 6 2803 EA10 ¿Sí? Es de IP Con sistemas Ahí está Sí Iba a ser Iba a ser Justamente No tengo el quiz instalado Iba a ser el quiz Para ver quién es Pero bueno El sistema autónomo Este 271.927 Tiene todos estos prefijos ¿Sí? Todos Barra 48 Delegados por el registro regional Y El más lente Es barra 48 O sea Este prefijo Solamente va a ser aceptado Como válido por un router Si lo recibe De este sistema autónomo Con esta especificidad Barra 48 Cualquier cosa que Que no sea barra 48 Respecto a estos prefijos Pues el router La va a identificar Como inválida Digamos ¿Ok? Bien Bueno Sorteado el problema Y explicado Este Qué es lo que sucedió Y Acá ven que Está el archivo ahí Este Yo qué sé Puedo probar Puedo dejarme probar otro Este 28.000 Pon el de la CNIC Para que Le vamos a usar un prefijo De eso 28.000 Ahí está Vamos a buscar En el archivo De 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 El sistema autónomo 28.000 El de la CNIC Y bueno Estos son Todos los bloques Correspondientes A la CNIC El sistema autónomo 28.000 Es uno de los sistemas Autónomos De 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 La CNIC Y bueno Acá está El La máscara De cada uno De ellos Y el Max Length O sea La máscara Más larga Que 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 está permitida Dentro de la Especificación del RAW Ok Vamos a usar Alguno de estos Para Para el resto De la práctica ¿No? Chicho Sí Ahora 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 vemos Cuál Este Ahí te paso Ahí va De los que está Recibiendo en el Router De Claro De borde Uno de esos Bien Voy a dejar de Compartir esto ¿Sí? No sé si hay alguna Pregunta hasta acá Siéntanse libres De hacer cualquier Pregunta Cualquier comentario No nos pueden tirar Con nada Porque estamos Atrás de una pantalla Muchos kilómetros De distancia Por suerte Este Así que Pero siéntanse Ahí pide uno Revisar El sistema Autónomos 2708 Ya que estás ahí Hace un Crepa Dale Vamos a revisar El 2708 A ver que Espera Opa Flavio Guerrera De la Universidad De Guanajuato Ahí tenemos Tres Preguntas Revisen El sistema Autónomo Y miramos Las preguntas Que tenemos ahí ¿Cuál era El sistema Autónomo Que querían Revisar? 2708 De poca memoria Sí Estoy Yo tengo Un problema De conexión Acá Me parece 2708 08 Sí No, no está No, no me está respondiendo Pero bueno Déjame que lo resuelva No estoy teniendo Buena conectividad Con él Ok Bueno Mientras ahí Estableces la conexión Vamos a mirar Las preguntas Que tenemos Acá Para poder Porque ahí Nos están Mandando Otros sistemas Autónomos Para mirar Dice Martín Rodríguez Obviamente Con un solo caché Funciona Con dos Sería backup O es necesario Los dos Efectivamente Con uno solo Funciona Este segundo Lo teníamos De manera De backup Pero con un solo Validador Funciona Correctamente Sí Es correcto Sí O sea En realidad Uno puede tener Puede tener Este Varios Varios validadores Digamos Se acuerdan Que cuando mostramos La configuración Del validador Uno de los De los tiempos Era los reintentos Que hacía el router De establecer conexión Con el validador Y pasado determinado Tiempo El router Dejaba de reintentarlo Sí Entonces Si el router Empieza a probar Con el que tiene La prioridad más baja Sí Con el que tiene La preferencia más baja Con el que tenía Preferencia uno En este caso Si no puede conectarse Con ese Sí Una vez que da El timeout De conexión Empieza a probar Con el siguiente Y así Pueden tener Una lista De varios Validadores Pero el problema Que había acá Era que no tomó El 2 Porque el 1 Sí estaba respondiendo El proceso Sí estaba respondiendo El bug No era un problema De conectividad O sea El router Se podía conectar Con el validador El problema Era que el bug Que tiene El validador Es que No genera El archivo Correctamente Entonces Responde Las conexiones De los routers Pero no tiene Ningún contenido El archivo Está vacío Entonces No tiene Contra qué validar Digamos que el router Se descarga Un archivo vacío Que no tiene Ninguna validación Y bueno No puede mostrar No puede validar Nada Entonces Es un problema Un poco más Complejo Pero sí Ustedes pueden tener Una lista De n Servidores Digamos De validación Cada uno Con una preferencia Empieza el router Probando por el que Tiene menos preferencia Una vez que da Timeout Prueba con el siguiente Y así Hasta que encuentra Uno con el que pueda Establecer una conexión Una vez que establece La conexión con uno Se queda con ese Y cada vez que se cumple El tiempo de refresh Vuelve a descargarse El archivo Si ese deja de funcionar Va a ir con el siguiente Y así En general Lo que Estamos recomendando Es configurar dos Uno con Ford Y uno con Routinator Cosa que si se cae uno El otro siga funcionando Y que sean plataformas diferentes Ahí está Hoy por ejemplo Hubiera sido tan simple Como con la falla del Ford Lo que hubiéramos hecho Es entrado al servidor acá Bajado el servidor número uno Dejado solo el dos Y bueno Y el dos hubiera seguido funcionando Pero bueno En este caso Teníamos los dos con Ford Y bueno Cosas que no se deben hacer No hagan esto en casa Tengan dos validadores diferentes Por si acaso Bueno Ahí hay otra pregunta El sistema autónomo 2708 Ahí preguntan Si la CNIC Tiene un validador público Que podamos usar No No hay un validador público La idea El validador es un servicio crítico Entonces Si van a estar validando rutas Conviene que eso sea En su propia infraestructura Porque si están usando Un validador de otro Y es muy fácil Generar una alteración Y un hijack Cambiándole Las respuestas O cambiando Los resultados de validación Entonces Imagínense Para agregar a lo que dice Guillermo Por nada que te interrumpa Si yo Confío en alguien más Para esto Yo acá Agarro este archivo Que yo estoy mostrando en pantalla Cambio una de estas entradas Y listo El rato de ustedes Va a confiar en lo que diga acá Yo pongo cualquier cosa acá Y ya está Hago que ustedes crean Cualquier cosa Entonces Esa es la razón Por la cual el validador Tiene que correr En la propia red Digamos El que tiene que correr El ciclo de validación Y ejecutar dentro De la propia red Porque así Este archivo Solamente debería tener acceso Del router Digamos Esto no debería ser Un servidor Expuesto Para acceder Y poder modificar esto En forma pública Digamos Esa es la razón Por la cual el validador Hay que correrlo Dentro de la propia red Ahí Martín Manuel Rodríguez Pregunta Cada cuánto Refresca el validador Si hay updates Depende De lo que De lo que hayas configurado En el En el En el archivo De 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 configuración Que está en el ETC Barra Fort Digamos Barra Config.json En nuestro caso Estos son los tiempos Este es el tiempo Cada Cada cuánto El router Va a A pedirle de nuevo El archivo Al validador Este es Esto es Cada cuánto Va a reintentar Si falla Una petición Y esto es Pasado este tiempo Ya va a dejar Hacer peticiones Y lo va a dar Por fallido Al validador Y va a probar Con el siguiente Que esté en la lista De preferencia Pero este tiempo Es modificable Acá yo le puse 900 segundos Pero podés cambiarlo Por el valor que quieres Igual Los ROAS Y el archivo De validador No es algo Que cambie Todo el tiempo Entonces tampoco Conviene ponerle O sea Ponerlo muy bajo Ponerlo cada un minuto No parece Que tenga Que tenga mucho sentido Digamos Si uno tiene bien armada La política Es una cosa Que quería mencionar Antes de seguir adelante ¿No? ¿Qué pasa si yo tengo Todo esto en producción Y me falla el validador Y el router se queda Bajando un archivo vacío Y no tiene contra que validar Y bueno Si pasa eso Si está bien armado La política De filtrado En base a lo que recibe A la información De RPKI Lo que debería suceder Es que el router Se va a comportar Como cuando no tenía RPKI Digamos Como no va a tener Contra que validar El router va a Básicamente confiar En todo lo que reciba Pero no es que va a dejar De rutear Digamos ¿No? Pero de nuevo Depende de Usted tiene que hacer bien La política de filtrado Basado en los prefijos De RPKI Que es lo que va Lo que va a mostrar Erika ahora En un Vamos a avanzar Un poquito Con el laboratorio Así Llegamos a lo que queremos Porque se nos va El tiempo Listo Ahí dije Tuya Erika La pantalla Bueno Este Fijate Erika Yo voy a Poner en el chat O bueno Ahí pongo Una IP A la que Podrías Chequear Con un Show BBGP A ver si la ves Esa es una IP de la CNIC Show BBGP Y PB6 Es única Si es la Dirección La escribí Ahí en el chat Bien Vamos a ver copio el comando ahí no te escuchamos porque estás en mute creo ahí está bueno lo que hola hola, ahí está ¿ya lo ven? sí, ahora sí esa IP que Erika acaba de mirar en la tabla BGP de IPv6, esa IP que está ahí, esa IP es una máquina en la CNIC en la red de la CNIC y si se fijan en la anteúltima línea dice al final de todo dice validation state valid eso es lo que está diciendo que es válido desde el punto de vista de RPKI es decir, tiene un ROA creado y el prefijo que se aprende por el update que se aprende por BGP respeta el ROA que está creado Nico, si querés te mostra en tu pantalla hace un grep de ese prefijo bueno, de ese prefijo no pero de del 2001-13-7-7001 y iba a decir este o sea acá si ustedes miran el BGP la la ruta que llega es un barra 48 es la segunda línea es es un barra 48 Nico, podés mostrar en el grep que hacías hoy ese barra 48 para que vean que está creado en roja mientras Oscar Olivares pregunta ¿se supone que las rutas del laboratorio deben aparecer validadas? no porque están laboratorios con sistemas autónomos privados entonces no están los ROA creados ¿cuál es el bloque? el que está pegado en el chat pero ponelo hasta el 7001 7001 2.2 puntos ahí está acá aparece bien ahí ven que el sistema autónomo 28 el ROA está creado para el 2001-13-7-7001 barra 48 con máxima de desagregación 48 y el sistema autónomo de origen es 28.000 eso es el ROA lo que está mostrando Nico es el ROA y el update que le llegaba a Erika era un prefijo justo barra 48 si hubiera sido una longitud más larga no lo hubiera aceptado Santiago si puedes hacer un MTR a la dirección esa que está en el chat esto mismo lo pueden ir haciendo ustedes en sus laboratorios nosotros acá lo vamos guiando pero si quieren hacer un MTR desde el cliente lo pueden hacer podés compartir la pantalla para repasar nomás el cambio de configuración respecto a la letra si se acuerdan la letra tiene dos validadores SRPKI el que tiene la dirección y version 4 que termina en 70 y el que termina en 71 el que tiene la dirección con 70 está puesto con preferencia 1 y el otro con preferencia 2 ustedes lo que tienen que hacer es borrar la configuración del que tenía preferencia 1 o sea no poner el 70 solo dejar un validador solo en el router de ustedes configurado el que tiene la dirección 71 y para hacer esta parte que va a ser Santiago ahora lo que tienen que hacer es acceder al otro equipo al cliente digamos y ahí ejecutar el comando que Santiago va a explicar ahora te escuchamos se te escucha mal se te escucha muy lejos muy bajito a 10 kilómetros del micrófono ahora ahí mejor perfecto mucho mejor bien lo que explicó Nico de la de la máquina que tienen ustedes ahí que es una consola vamos a usar el comando MTR que es un una mezcla entre ping y tres root y lo que hace es mostrar digamos en vivo cómo van cómo son la pérdida de paquetes y demás pero en este caso lo usamos para ver por dónde cómo llegamos a ese destino que recién pusimos que es un IPv6 de LACNI ahora vamos a volverlo a correr para los que todavía no pudieron Santiago podrías pegar el comando entero en el chat así lo podés copiar con la dirección IP con todo así ya directamente lo pegan y ok ahí está la idea es entonces volvemos al comando y tiramos un MTR esta IP y vemos los por dónde pasa el paquete hasta llegar a destino y ahí si quieren ustedes ahí está justo bueno esa IP que elegimos tiene Resolve en inversa lo que podemos hacer es presionar la tecla N y vamos a ver que efectivamente estamos llegando a la IP 2.2.14 que es la que elegimos ahora para hacer este demo ahí va fíjense que ahí está llegando a destino el trace el MTR así que bueno eso está funcionando de repente algo pasa ¿no? a ver volvé a correr el trace ese sí lo que podemos hacer ahí es presionar la tecla R para que refresque bueno y ahí ¿qué pasó? ahora eso se los dejamos a a ustedes como ejercicio esa es la parte se dan cuenta que algo cambió ¿no? el trace estaba llegando si estaban haciendo el MTR estaban llegando a destino y ahora no llegan más capaz que capaz que para para aportar al depuración del problema Erika puede mostrar este hacer el mismo show este GP y ver ahora a ver si cambió algo en cómo se ve la ruta desde el router de borde de cada uno de ustedes ahí te dejo compartir ahí está Erika no sé si querés compartir la pantalla y hacer ejecutar el mismo comando y compararlo con el anterior digamos a ver cómo se ve ahora ese bloque o sea repetir el último el último comando que mostraba el estado del bloque ahí está ahí está teníamos el bloque en estado válido y originado en el sistema autónomo 28.000 ¿verdad? ya ejecutamos el mismo comando y si se fijan ahora el estado de validación es inválido antes era válido ahora es inválido y si miran el ASPath ya no se origina más en el sistema autónomo 28.000 sino que aparentemente el bloque que están recibiendo no aparentemente no sáquenlo aparentemente el bloque que están recibiendo ahora que estamos recibiendo ahora en el router del cliente digamos proveniente del router del IXP es el mismo bloque pero proveniente del sistema autónomo 65.0002 si recuerdan cuando miramos el archivo del validador RPKI cualquier cosa referente a este prefijo barra 48 que fuese originado en otro sistema autónomo que no fuera el de LACNIC iba a ser interpretada por el router como inválido porque no coincide con la validación que realizó el validador entonces ahora el router lo cambió de estado efectivamente lo que pasó ahora es que alguien este vamos a de una ruta más cercana ¿no? el ASPAD es mucho más corto ahí está y además eso y además este el y además es un barra 64 que es más específico exacto no es un barra 48 es un barra 64 entonces le entonces tiene preferencia y eso es justamente un secuestro de ruta ¿no? claro lo que hizo Guillermo ahí es básicamente ¿cómo Guillermo? yo no hice nada eso es culpable esto es como el DNS esto es como el DNS siempre es el DNS y en ruteo siempre es Guillermo entonces este Guillermo lo que hizo fue generó desde un router este siniestro digamos generó un secuestro de rutas ¿sí? como el el router de Guillermo también está conectado al punto de intercambio de tráfico lo que hizo Guillermo es inyectar un bloque más específico para ese mismo perfijo pero un barra 64 ¿sí? originado en otro sistema autónomo eso que hizo que todos los trays que ustedes están realizando que todos estamos realizando el trays cambiara y en vez antes llegaba al servidor de LACNIC ahora llega al router de Guillermo digamos ¿no? secuestró la ruta Guillermo ahí podría montar un servidor igualito al de LACNIC y hacernos si quieren yo les muestro lo que hice para que lo vean simplemente con que lo ahí lo están viendo lo único que hice fue poner esa IP en una loopback en una interfaz loopback del router el mío es el 65002 puse la IP en una loopback y luego la anuncié bueno el comando network dentro de la familia Mónicas con el barra 64 ¿no? en vez de poner 48 hice el 64 así es más específico con eso tan simple ya estoy redirigiendo el tráfico hacia mi red y ahí yo podría hacer cualquier cosa con eso podría poner un servidor acá habría que aclarar que podemos aclarar que solamente repasar que el router del punto de intercambio de tráfico digamos el router del punto de intercambio de tráfico está aceptando todo de todos y reenviando todo lo que recibe de uno lo reenvía a todo el resto entonces si Guillermo envió algo el router lo está reenviando digamos como es más específico así lo reciben los routers de ustedes del resto del laboratorio ahora una pregunta que se podrían hacer ustedes es pero es como si acabábamos de configurar RPKI y Erika mostró que tenía el caché conectado y decía que el RPKI estaba configurado porque estamos aceptando una ruta inválida porque el RPKI Erika si podés volver a poner en pantalla de hecho el router lo está identificando como inválido sin embargo hago un trace y voy la ruta la usa claro este bueno qué es lo que pasa ahí porque fíjense la ruta que se origina en el 65002 ahí abajo si ven la última línea dice RPKI validation state invalid bueno el router detecta que la ruta es inválida pero no la está descartando la está usando ¿por qué es eso? bueno porque lo único que hicimos fue conectar el router con el validador caché pero el router no hace nada solo si no se lo indicamos nosotros tenemos que decirle explícitamente qué queremos hacer entonces ahí pone un show running Erika ahí así ven el roadmap del final uno tiene distintas opciones pero en general lo recomendable es descartar las rutas inválidas preferir las válidas y ponerle mayor preferencia a las rutas válidas que a las not found ¿qué son las válidas? las válidas son las rutas que recibimos por BGP y machean con un ROA o sea el ROA cubre bien a la ruta y coincide las not found que es la que dice ahí set local preference 100 es el roadmap ese permit 20 lo que hace es a las rutas que no tienen ROA no que son inválidas sino que no están cubiertas por ROA piensen que hoy la mayoría de las rutas no están cubiertas por ROA apenas un 30% de las rutas están cubiertas por ROA bueno la mayoría van a caer en este caso que le pone un local preference 100 que es el normal el default con lo cual ahí no alteramos en nada lo que no tiene ROA lo tomamos como siempre las válidas las preferimos o sea las que tienen ROA y es válida las preferimos y las que son inválidas con ese roadmap las descartamos entonces ahora lo que vendría es aplicar ese roadmap a la sesión BGP que tenemos configurada con el router de borde y ver que esa ruta ya no aparece más Erika si podés subir un poquito y mostrar la configuración de BGP de nuevo ahí solo mover la pantalla hacia arriba así vemos la configuración de dale más 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 hasta llegar a la configuración de ahí ahí si se fijan lo que decía Guillermo o sea en el Adre Family IPv6 la sesión BGP con el borde que es el que tiene la IPv6 fd77662 2.2.10 dice rootmap todo IPv6 in y todo IPv6 out esto es que el router de Erika y el de todos ustedes con la configuración que tenemos ahora está aceptando todo lo que viene del router de del router de borde del punto de intercambio de tráfico entonces lo que dice Guillermo que vamos a hacer ahora es esa política que tenemos aplicado ese rootmap in que tenemos aplicado lo vamos a cambiar por otro rootmap o el rootmap rpki que está preparado para justamente aceptar solamente los bloques que tienen estado válido o los que tienen estado unknown y además asignarle mejor local preference a los que tienen estado válido y un poquito peor local preference a los que tienen estado unknown pero definitivamente los que tengan estado inválid como no son parte del rootmap no los va a aceptar entonces cualquier cosa que reciba del router de borde del ixp que al pasarla por el validador rpki vea que esté en estado inválido no la va a instalar en la tabla de rutas vgp entonces deberíamos dejar de ver los bloques inválidos en nuestra tabla vgp ok si exacto si si querés antes de ejecutar el comando el comando para cambiar el rootmap antes de ejecutarlo si podés hacer un show vgp ipv6 únicas para ver toda la tabla vgp ipv6 ahí está y ahí podemos buscar moviendo hacia arriba el bloque inválido ahí está ahí está el bloque inválido ahí lo pasaste creo se quedó más abajo ahí ahí que tiene la i ahí ese es el bloque inválido si estamos recibiendo el barra 64 fíjense que estamos recibiendo los dos el barra 48 y el barra 64 el barra 48 es válido el barra 64 es inválido sin embargo obviamente se queda con el barra 64 porque es el más específico entonces gana la publicación que hizo Guillermo con respecto a la publicación verdadera que es la del barra 48 de LACNI si ahora compramos todos los inválidos ahí te puse lo que deberías poner en el BGP así ya lo copias y pegás ahí está ya lo tengo acá lista en el chat ya tengo la configuración acá lista ahora con esto al aplicar RPKI el route ahí está no no algo quedó mal ah faltó el copiá la que te puse en el chat que está ya con la X cambiada quedó como quedó raro el address family con el address family diferente sí no porque pegó la parte que decía configuración no pegó toda la parte que decía configuración ahí está quedó ahí está ahora mostra de nuevo el show vp vgp show vgp y pv6 únicas esta gente de cisco amigos de cisco yo nunca me acuerdo siempre confundo los comandos porque cuando es pv4 podés hacer show vp vgp summary pero cuando o o show vp vgp no más para ver la tabla pero cuando es v6 listo ahí ya está ahora está solamente el 48 el bloque inválido ya desapareció de la tabla vgp porque no lo instala porque le aplicamos el route map entrante que dice que solo acepta lo que es válido o unknown o sea o vos podés hacer el mismo comando aplicar el rpki así el mtr claro pero entonces mostré el mtr a ver si cambió ok o sea ahora con ese comando lo que aplicamos fue la validación rpki para descartar las rutas inválidas recuerden lo que habíamos hecho hasta ahora nada más era conectar el router con el validador y que hablaran rtr pero no tomaba ninguna decisión ahora con eso estamos descartando antes de que antes de que muestre la pantalla Santiago mientras está mostrando Erika dos cosas una que están pidiendo ahí y otra que yo quería hacer antes es Erika podés repetir el comando que muestraba el estado del bloque ese específico debe estar en el historial ahí el comando que mostraba el bloque para ver que ahora es de nuevo debería estar en estado válido igual este lo que hay en la práctica entonces ahora desapareció el prefijo que está publicando Guillermo el barra 64 y volvimos a quedarnos solamente con el prefijo barra 48 que es que si es tiene estado válido digamos y ahora lo que está lo que están pidiendo ahí es si podés mostrar el rootmap si podés hacer un showrun y hasta el final ahí el showrun y mostrar el rootmap el rootmap que estamos aplicando ahora el rootmap ese rpki digamos si se fijan ahí al final ese es el rootmap rpki que lo que hace es machea tiene dos dos componentes digamos la primera el permit 10 machea el estado válido de rpki y le aplica local preference 200 y la segunda machea el estado not found yo le estaba diciendo unknown es not found el estado not found y le setea local preference 100 si se fijan ahí no hay nada que machee el estado inválido entonces todo lo que tenga estado inválido no va a machear el rootmap por lo cual no va a ser permitido porque este rootmap está aplicado entrante en la sesión bgp como no va a ser permitido no va a ser instalado en la tabla bgp y así filtran lo que esté con estado inválido y esto tiene una ventaja que también es bueno comentarla es si dejan dar el validador rpki si ustedes dejan de poder validar cuando ustedes no validan si no validan las cosas que no validan no las que son invalidas sino las que no tienen un roo especificado o sea aquellos prefijos para los cuales yo no recibo información de parte del validador ford en este caso son los que el router clasifica como not found entonces si dejan dar el validador rpki con esta política que tenemos aplicada acá todos los bloques quedarían en estado not found a todos esos bloques se les aplicaría se les pondría un local preference 100 pero se instalarían todos en la tabla de rutas entonces con esto no corren riesgo ustedes de que si algo pasa con el validador dejan de rutear no lo que va a pasar es que si el validador se apaga ahora todos los bloques van a aparecer como not found incluyendo el de Guillermo y otra vez el secuestro de rutas va a salirse con la suya y el tráfico se va a desviar de nuevo porque lo que estamos haciendo es dejando de validar pero no deja de rutar ya estamos con el tiempo cumplido así que vamos un poco más rápido Colo mostrá el MTR a ver si se solucionó no parece que no el MTR sigue a pesar de que la ruta ha sido descartada por ser inválida el MTR sigue yendo incorrectamente llega ¿qué pasó? sigue yendo a la red mía ¿y por qué es eso? ahí también es algo para que ustedes lo piensen un poco pero bueno ¿cuál es el problema que está pasando ahí? ¿por qué siguen? ahora ahora sí activamos la validación en RPKI activamos el descarte de rutas inválidas la ruta secuestrada ya los routers ustedes no la deberían aprender si aplicaron los pasos o sea Erika no la aprende Santiago tampoco la aprende y sin embargo sigue yendo a mi red al sistema autónomo 65002 bueno ¿por qué es eso? porque todos los routers tienen como gateway el router de borde y el router de borde no está haciendo validación el router el router que está conectado a todos los otros el que administra NICO no está haciendo validación entonces ahí fíjense cuán importante es que un route server en un XP haga validación porque si no estaría pasando la ruta inválida para los otros y no estaría descartando en este caso si ustedes usan ese router para salir a algún lado no lo estaría descartando ahora si NICO aplica validación yo les muestro acá el estado primero les voy a mostrar el mismo comando que ejecutó Erika pero en el router de borde del punto de intercambio de tráfico y vemos que si yo miro el bloque S el que estamos usando ahora acá primero que no hay validación no hay información de RPKI porque este router no está corriendo no tiene proceso RPKI conectado al validador no está corriendo al proceso RPKI ahora en este momento contra ningún validador y si se fija en el bloque efectivamente es el barra 64 que sigue publicando Guillermo y originado en el sistema autónomo 65.002 que es el de Guillermo no veo el bloque el barra 48 no aparece acá no porque no esté sino porque este es más específico digamos para este prefijo si miramos la tabla de toda la tabla BGP IPv6 lo que está instalado en la tabla BGP acá voy a buscarlo acá está el a ver si lo encuentro ahí está el 500 acá está es este ¿no? ese o sea este es el el bloque el bueno digamos el 48 que publica el ACNI y este es el que publica Guillermo digamos pero como el que publica Guillermo es más específico le gana al otro y bueno en definitiva todo el tráfico de ustedes si bien el router de ustedes está validando cuando llega el tráfico al router del punto de intercambio de tráfico se va para el router de Guillermo si aplicamos si habilitamos este RPKI en el router de borde que es lo que voy a hacer ahora con usted RPKI este dejamos voy a copiar esto de la configuración directo así no no perdemos tiempo fíjense que no sé si queda claro esto que también por más que ustedes validen si ustedes tienen un único proveedor a través del cual salen a internet no les sirve de mucho porque si el proveedor no valida que sería este caso el router de Nico no valida y nosotros solo tenemos conexión a ese proveedor bueno voy a terminar no tengo otra forma de salir siempre voy a salir por ese proveedor y si el proveedor recibe las rutas inválidas y las acepta bueno voy a terminar yendo por una ruta inválida entonces no basta con que mi organización valide sino que tengo que a su vez tener un proveedor que haga validación ahora miro yo acá acá encendí la conexión con el validador acá estoy comprobando que estoy conectado al validador 2 y ahora vuelvo a mirar la tabla BGP como hacía antes recuerden que la tabla BGP acá no tenía la columna la primera columna que se agrega cuando está validando ahora vuelvo a mirar la tabla BGP ahí está vuelvo a mirar la tabla BGP y ahora sí empezó a validar el router mío de borde y fíjense que acá están los dos bloques de nuevo pero ahora sí el bloque de LACNI figura como válido y el bloque de Guillermo figura como inválido sin embargo si ustedes miran el MTR de ustedes siguen sin poder siguen sin poder sin llegar al ACNI sino que están seguimos seguimos con la con la ruta hacia el rato de Guillermo eso alguien me sacó la pantalla vamos a mostrar ahí para mostrarlo ahí me vas a mostrar bien sigue ahí vuelve bueno ahora aplica el RPK ahora les voy a volver a mostrar la pantalla acá sí entonces lo que voy a hacer es aplicar el mismo RUMMA que ustedes aplicaron lo voy a aplicar ahora en la conexión con Guillermo porque yo sé que me lo estaba originando Guillermo entonces voy acá en la configuración de mi versión 6 en donde ¿cuál era tu grupo Guillermo? el 2 65.002 es el el router 2 exactamente entonces es este esta es la este es el lo que voy a cambiar digamos en los prefijos que acepto del sistema autónomo de Guillermo que es el que tiene este pier voy a cambiar este rootmap y voy a poner el el que corresponde digamos que es el RPKI entonces poste router VGP 65 1000 madre family IPv6 rootmap rrp 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 i in en vez de aceptar todo de Guillermo voy a filtrar y voy a aceptar solo lo que tenga estado válido o este o not found bien a ver y vamos directamente a mirar el el bloque ahora ejecutando el mismo comando si no me acuerdo cuál era el bloque pero ya no está el bloque el bloque inválido vamos a aceptar el comando para ver el bloque específico un segundo acá si miramos el bloque ahora ahora sí fíjense que ahí el que está es el barra 48 ya no se ve el barra 64 ahora sí se ve que está en estado válido y cambia el ASPAT nuevamente y ahora el ASPAT como dice Erika ya está de nuevo originado por LACNIC y no por Guillermo lo que Guillermo lo estoy desechando y no se lo estoy pasando para terminar Colom hasta el MTR y fijamos fíjate si funciona ahí va ahí está bien ven ahora después de todo esto volvimos a a llegar a destino ponelo que resuelva nombres ahí abajo LACNIC esa es la máquina que está en LACNIC ahí podés ver el sistema autónomo 28.000 ahí está bueno esto era lo que queríamos mostrar con el laboratorio de hoy básicamente la moraleja de todo esto es bueno fíjense que si hubiéramos tenido prendida la validación RPKI tanto en el router de borde como en el router de cada uno ni se hubieran enterado de esto el prefijo se descarta y el MTR y la conexión no se verían alterados como no lo teníamos bueno lo hicimos a propósito para mostrar todo esto pero fíjense también el otro tema que es re importante en un IXP por ejemplo no propagar la información incorrecta porque hoy yo empecé a anunciar la ruta y la aprendieron todos del road server si el road server no la anuncia no la van a prender los demás y bueno y lo otro que decíamos es si ustedes tienen como única conexión un único proveedor bueno van a depender de ese proveedor si tienen múltiples conexiones ahí si tiene más sentido validar con RPKI porque va a descartar las rutas que son inválidas y entonces van a ir por el proveedor que corresponda pero bueno no es tan simple como prender validación en mi organización si tengo un proveedor que no valida bien ya estamos recontrapasados de horario así que saludamos y le damos la palabra a la CNIC dicho recordarles lo del concurso de ROAS que pues el jueves vamos a tener la sesión para los que quieran tener su espacio para que los podamos acompañar a crear sus ROAS y cualquier duda que tengan o consulta que tengan respecto a la práctica de hoy esto va a quedar funcionando el resto del día de hoy si quieren seguir probando algo seguir jugando ahí con la configuración actual y bueno nada tienen nuestros contactos de correo de los cuatro cualquier consulta que tengan o duda o comentario nos lo pueden hacer llegar porque no hay mucho más tiempo para preguntas ahora sí bárbaro bueno gracias a todos gracias por el aguante hasta ahora y